Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Mira, vamos a establecer los objetivos porque yo creo que hoy día no vamos a ver todo el tema, así como ya, vamos a ver todo, va a ser imposible porque es muy extenso, ya. Entonces vamos a ver, primero vamos a establecer una conexión entre el servidor MySQL y NetBeans. Ahora, ¿para qué razón? Recuerden que NetBeans es el IDE, no es el lenguaje, ya, porque hay varios que... ¿qué vas a ver? Ah, pero si todavía no lo hago, ¿ok? Ah, ya, sí, 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 el software, sí, 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 ya. A ver, conexión entre el servidor MySQL y NetBeans, ¿en los PCs de acá está MySQL solo o está con SAMP, ya? Entonces, en el caso de Gonzalo y de Lale, está con SAMP, ya. En todo lo demás está con MySQL solo, no hay que abrir SAMP para ellos. Entonces, nosotros utilizamos WordBench. No sé si es que se acuerdan cuando hicimos el ramo de base de ARM, ya. Utilizamos WordBench y WordBench era el cliente gráfico de MySQL. ¿Puede utilizar WordBench? Sí, puede utilizar WordBench, pero yo voy a enseñar cómo utilizar NetBeans como cliente gráfico. O sea, para yo tener todo ahí, ¿no? En NetBeans, ¿se puede hacer eso también? Sí. Ahora, profe, yo no encuentro pesca, quiero usar WordBench. Ya, bien. Profe, yo uso otro, ya, da lo mismo. La cuestión es que necesito que lo haga con MySQL. Entonces, vamos a ver eso primero. Cómo establecer esa conexión. Después vamos a generar el script de base de datos. Que, en nuestro caso, tiene una pura tabla. Toda fea, que es la tabla alimento. ¿Ya? O la tabla food. ¿No es cierto? Vamos a crear esa base de datos. Vamos a hacer algunos inserts. Y de ahí vamos a ver todos los selects que podemos hacer. ¿A través de qué? De la clase data. Recuerden que en la clase data yo tengo, por ejemplo, getFoods. Y que me entrega una lista con todo. O sea, si hay getFood, por ejemplo, sería select todo from alimento. ¿No es cierto? Ahora, si, por ejemplo, fuera... Quiero buscar a todos los alimentos que sean, digamos, trans. Sería select todo from alimento. Donde trans igual a true, por ejemplo. ¿Ya? O sea, vamos a ir haciendo todo eso select según lo que tenemos en el data. Después de eso, fíjate, estoy más o menos viendo qué es lo que voy a hacer. Si nos queda tiempo, porque yo creo que no, vamos a crear la clase conexión. ¿Ya? En Java. Esta es una clase. Y ahí vamos a ver cómo se, digamos, conecta Java con MySQL. ¿Ya? Si nos queda tiempo, incluso, vamos a poder modificar el data. O sea, todos los métodos que tiene data. Y vamos a hacer que ejecuten un insert, ejecuten un cell. Y no así en la RAM nomás. ¿Ya? Entonces, yo hoy día creo que vamos a alcanzar... Yo creo hasta aquí. Hasta ahí. Y si es que parte de data. ¿Ya? Para ir un poco más lento. Puede ser que se me vaya algo de ahí. Ya, pero yo creo que está bien. Y hoy día es el día quiebre. Es el último quiebre que ustedes van a ver. O sea, hoy día van a ver algo nuevo. Que es conexión hacia un motor de datos. Que es MySQL. ¿Ya? Y ya con eso se pueden hacer maravillas. Se pueden hacer maravillas. ¡Qué tenso! ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos? ¿No? ¿No? También por aquí, antes de crear la conexión o cuando creemos esa conexión, vamos a explicar qué significa JDBC. O incluso lo podemos aquí, digamos, mostrar. JDBC es una sigla, chiquillos, que significa... Java Database Connectivity. ¿Ya? Es como, digamos, conectividad hacia base de datos Java. Y es el protocolo que utiliza Java para poder conectarse. También vamos a ver el concepto de driver. Que es un driver que básicamente es un archivo YAR. De un motor de datos. Ya, pero ahí lo vamos a ir viendo. Bien. Ahora sí. Ahora sí que estamos todos con el software, ¿no es cierto? Sí, sí, creo que sí. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer, de hecho voy a guardar esto como objetivos ahí, para que no nos perdamos. Mi idea es hacer varias cositas para dar algún break, ¿ya? Yo creo que el break va a ser a las 2 y media. Si es que estamos todos bien. Para que puedan comer y todo. Bueno, algunas personas que ya están comiendo, pero filo. No voy a decir nombres, pero Lale está comiendo. Sorry. Ya, entonces eso. Vamos a ver entonces cómo conectar NetBeans con MySQL. En su caso tiene que estar abierto a SAM. Ahora, antes de eso, recuerde usted llegar hacia su casa y bajar MySQL, ¿ya? Bajar MySQL. O si no, si es que no tiene MySQL y no quiere bajarlo, usted tiene SAM, creo. ¿No es cierto? Y SAM ya viene con MySQL. Entonces, en el caso de SAM, el usuario es root y es sin password, ¿ya? En el caso de SAM. Sería ideal que usted baje MySQL y lo instale de nuevo, ¿ya? Pero si no quiere, puede usar SAM. Acá no vamos a usar SAM. Ya está MySQL, ¿ya? Es que los dos vienen con MySQL, así que yo creo que por algo ético, quizás, sería bueno bajar MySQL como pausar ese, ¿no? Porque si abrís SAM se inicia el Apache y se inician otras cosas. Pero igual puede ir a hacer que no se abra, ¿cachó? O sea, al final da igual, Nico. Da igual, Nico. Da igual. Entonces, mira. En NetBeans vamos a abrir una parte que se llama Services. O Services. Acá, lo que no sé es si ustedes están con la versión en inglés o no. Da igual. Ya. Services. Si no se encuentra Services. Entonces, Window. Window. Y Services. O Control 5. Y hay un apartado que dice Databases. Entonces, recuerden que nosotros vamos a usar NetBeans como si fuera WorldBench. Así como para ejecutar algunas consultas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a establecer una conexión con MySQL. Esto se hace una vez nomás. O sea, usted crea esa conexión y después usted la puede abrir desde ahí. Entonces, dice 6 que ya. Clic secundario. En Databases. New Connection. Llega ahí y fíjate que dice Driver. Vamos a ver hacia dónde queremos conectarnos. Dice MySQL Connection J Driver. ¿Sí? Escogemos eso. Ahora, ¿qué es el driver? Para que ustedes entiendan. Es un archivo .yard. Que MySQL hizo. Para decir ya. Si usted quiere, digamos, conectarse hacia MySQL. Que es mío, por ejemplo. Yo creo un archivo .yard con todas las cosas necesarias para poder hacer eso. Y NetBeans ya viene con ese driver. ¿Ya? Pero, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta. No está el driver de Microsoft SQL, por ejemplo. En mi caso. No sé si ahí está. ¿Ya? Entonces, si no está. Quizás con ese tema hay que bajar. Pero ahí lo pueden ver ustedes. Dice MySQL Connector Java 5.1.2.3. Es VINJAR. Y está en esa ruta. En mi caso. Sersión ese que diga MySQL. Y que no diga ni Oracle. Ni JavaDB. Ni nada. ¿Ya? No. Siguiente. En este caso. Dice el host. ¿Dónde está ese servidor? Incluso usted podría colocar alguna IP. Si ese servidor está lejos. Está aquí. No sé. En mi caso. Localhost. En su caso también. O sea. Está en el servidor local. El puerto de MySQL. Por defecto. A la base de datos que vamos a entrar. En la base de datos de MySQL. El usuario root. Y en mi caso. Está del 1 al 6. En el caso de acá. Chiquillo. Está sin clave. Ustedes tienen que dejar eso así. A excepción de Gonzalo. Que está con del 1 al 6. Y claro. No. No. Una vez que hagan eso. Le ponen test connection. Para ver si es que. Y dice. Connection succeed. Debe decir eso. Si le aparece error. Me llama. Me llama. Veamos. Voy al tiro. Ya. Ponen atención aquí. En esta línea. Chiquillos. Porque esto necesita que se entienda. Que es lo que están haciendo. Para yo poder. Hacer una. Una conexión. Desde Java. Hacer MySQL. Necesito una URL. De conexión. En ese caso está ahí. Se llama URL. Porque tiene. El formato de URL. Mira. Este es el protocolo. JDBC. Dos puntos. MySQL. ¿Ya? JDBC. Llama database. Connectivity. ¿Se acuerdan? Y dice. ¿Sabes qué? Nos vamos a conectar. Hacia. Localhost. En el puerto. 2306. Específicamente. A la base de datos. MySQL. ¿Ya? Y de ahí viene. El tema de. Algunas configuraciones. Que necesita. Además. Dejarse alguna línea. Ya. No hay ninguna línea más. Pero cuando nosotros. Lo hagamos desde. Desde Java. Además de todo esto. Tenemos que colocar. El usuario. Así como. User. Igual root. And. La password. Igual la password. Eso vamos a ver. Cuando hagamos. Nosotros. Esa. Conexión manual. ¿Ya? Esa es la URL. De conexión. Cuando usted se quiera conectar. Con SQL Server. De Microsoft. Lo que cambia. Es la URL. ¿Ya? Eso lo nega. ¿Dudas chiquillos? ¿Está ahí? Ya. Si está. Si está todo listo. Finish. ¿No más chiquillos? Finish. ¿No más? En mi caso. Me pide un error. Porque ya está. ¿Ya? Yo ya la hice. Se me olvidó. Borrarla. ¿Ya? Pero. Va a quedar así. Y va a quedar. Como craquelada. Como que está. Rota. Digamos. ¿Ya? O junta. No sé si queda el tema. ¿Ya? Sí. Ahora. Fíjense. Que hay una que dice. Derby. Esa no es. Ya dice. JDC. Dos puntos derby. ¿Sí o no? Esa no es. Para que no haga dos líneas. ¿Cómo ejecutamos ahora? Algunas consultas. Mira. Clic secundario. En MySQL. No en Derby. Profe. No es derby. No es derby. Connect. Perdón. 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 Execute command. Ejecutar command. Mira. Y se abre. Ya. Un text field. Gigante. Un text area. De hecho. Para poder ejecutar consultas. Esa como. Create database. Create table. Insert. Todo lo que vivimos nosotros con MySQL. Van a tener una fuerte sensación. De que va a ser todo. Aquí. Es muy fácil. Porque vamos a crear una pura tabla. Vamos a hacer un select. Y un insert. Y lo más difícil de hacer. Crear dos tablas quizás. ¿Qué es el limitado? Lo más. Pero luego. Ah, tres. Ya. Una cosa así. Uh. Y vamos a hacer. Quizás lo más difícil. Es ver cómo sacar datos. Pero hoy día no voy a ver eso de las tablas. Tiene que hacer una. ¿Ya? Eh. Se opción. Es siempre que. La conexión esté ahí. Entonces. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Para ver si está funcionando todo ok. Vamos a decir. Show. Databases. ¿Cómo ejecutar? Usted selecciona. Y pincha. Donde dice. Run Statement. Ahí. ¿Verdad? Y se abren abajito. Los resultados de la tabla. ¿Ya? Bueno. En mi caso. Me pide de nuevo. La contraseña. Ahí está. Mira. Con el delay. Ahí mira. Run State. Perdón. Perdón. Run Selection. O Run SQL. Que ejecuta todo. ¿Ya? En mi caso. Tengo todas esas base datos. Que son las base datos. Hace mucho tiempo. Eh. Raúl Sánchez. Con Franco. WOM. La base datos WOM. Que hicimos. ¿Se acuerdan? ¿No? No. ¿No? Ah. ¿Tú no estás en base datos? ¿Estás en base datos? ¿Conmigo? No. Entonces. ¿Cómo la voy a guardar? Pues nego. Buena. Buena. Eh. B de planes. WOM. BD. ¿Ya? ¿Hay alguien que le envió algún error? Ya. Voy. Ya. Cerramos nomás. Cerramos. Y nos vamos al proyecto. Al proyecto. Y mira. Viejo. Sí. Vamos a crear en el model. Vamos a crear un script de base de datos. ¿Ya? Entonces. ¿Cómo lo hacemos? Mira. En el model. New. Y si no aparece SQL file ahí. Que debe no estar quizá. O en algunos peces. Sí. Vamos a otros. Other. Buscamos en la categoría. Otros. Otros. Y file type. ¿Qué fue eso? El. 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 Ahí está. ¿Qué pasó? Se lo dejaron al. El. El. Oca. ¿Y te va bien? Cuidate. Ya. Entonces. Como nombre. Script. Nomás. Ahí. Minúscula. Minúscula. ¿Dónde era? ¿Dónde era? SQL file. SQL file. ¿Sí? Script. Y mi caso. Guión bajo. Trans. ¿Ya? No es necesario. Que uno coloque punto SQL. ¿Ya? Lo va a hacer solo. Script. O puede colocarle. No sé. Base de datos. Tanto. ¿Ya? Finish. Y ahí. Nosotros ya. ¿Qué hacemos? Es crear. El script de base de datos. ¿Ya? Aquí donde yo voy a tener. El. Create database. El create table. Y todas las cosas. Entonces borramos. De hecho podemos dejar eso del. Autor con la. Con la fecha. Que está bastante bacán ahí. Y fíjate que importantísimo esto. En la conexión. Escojan más SQL. Por favor. Mirando para acá chiquillos. Porque varios no los van a hacer. Les dicen que en conexión. Escoja. Más SQL. Y no DERVY por ejemplo. ¿Ya? En ese momento yo ya voy a poder ejecutar. Si lo seleccionaba. Va a decir. Algún error digamos. Que no se puede ejecutar. Y ahora empezamos a crear. Las bases de datos. Vamos a crear. Vamos a ver. Qué es lo que pusimos. En el tema. Para hacerlo más sencillo. Vamos a hacerlo en español. ¿Ya? Sería. Tiene frío mija. ¿Pero es por el frío? Sí. Ya. Aquí. Create. Ya. Create database. Y cuál es mi nombre. VDE. Y un bajo. Trans. O alimento. Bueno. Sí. Alimentos. VDE alimentos. No olvidar los puntos y comas. Y aquí ya estamos en MySQL. Ya. O sea. Si se le olvidó MySQL. Va a tener que repasar algunas cositas. Yo uso VDE alimentos. Oiga profe. Pero. ¿Se pueden crear funciones y procedimientos en MySQL? Sí. Profe. Pero. ¿Y dónde busco esa cuestión? Yo mandé un libro en base alto. Tenía como 1400 páginas. Que era de MySQL. El libro oficial. No estábamos. Y ahí está. ¿Eh? No estábamos en base alto. ¿Cómo no está? Ah. Tú no estábamos en base alto. Pero tú. 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 ¿Quién más? Sí. Técnicamente. Porque estamos en SQL Server. No en SQL Server. Pero los más les deberían ser. Sí. Deberían ser. De hecho son similares. No más cambian de acuerdo a SQL Server. ¿Ya? Claro. Yo en ese ramo vi MySQL. Porque yo sabía que con el stack iban a ver. O conmigo iban a ver SQL Server. Así que. Saben dos motores. Vamos a crear la tabla. Creative Table. No olvidar los puntos y comas chiquillos. Alimento. Abrir y cerrar puntos y comas. Y vamos a ver que tenía un alimento ya. Tenía un ID. Un ID. Una barca. Y una genie. Sí. Era de genie. Entonces. Sería. ID. INT. Autoincrement. No. Identity. Seducción. No. Puede ser. No es null. Porque no puede ser. Sí. Tú le agregas. No es null. Yo le agregas. O sea. Le ser a seducción para mí. No. Sorry viejo. Pero sorry. Pero tú lo puedes negar. Puedes poner Constraint. De esas leceras que le gustan a todos los profesores de eseato. A mí no me gusta hacer leceras. Pero sorry. Nico. Sorry. Ya. Nombre. Varchar. De... De... De cien. Que se note pobreza. ¿Eh? Ya para eso ponga máximo nomás. No. Ya pongo este máximo. Yo. Cien nomás. Si. No. Pero ya. No me digan. Hagan lo que quieran chiquillos. ¿Ya? Yo necesito que esté nomás. Food. Ya. Marca. Marca. Varchar de. Cien. Ahora. Y que voy a dejar comentado. Porque en algún futuro. Esto va a ser la FK. ¿Ya? En un futuro. Por ahora. Ordinariamente ahí como una tabla. Porque el objetivo de hoy día. No es ver base de datos. Es ver cómo conectar desde ya. ¿Ya? Pero cuando ya sepamos cómo conectar. Y cómo hacer. Vamos a ver. Dos tablas. Tres tablas. Y empezamos a aumentar. ¿Ya? Entonces. En un futuro. En un futuro. No. No para nada. En un futuro va a ser FK. ¿Qué más falta? Boolean. Entonces. Voy a poner. Trans. Boolean. Sí. Sí. De hecho. No sé si. Es que MySQL tiene bit. Sí. 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 Yo lo voy a dejar como boolean. No. Ya. Ahora. ¿Cómo lo guarda MySQL? Como 1 y 0. Así que al final va a dar lo mismo. Sí. Ustedes. Chiquillos. Si se manejan. Van base de datos. Hagan lo que ustedes. Quean. Conveniente. Primary key. ID. ¿Ya? Y eso es la base. Mira que tierno. Lo que algún día fue. Tenebroso. Hoy día es. Luz. Y paz. Y calma. ¿Eh? No, no, no. Me refiero con. Base de datos. Pero hasta el momento. Pero me refiero con base de datos. Hasta el momento. Hasta el momento. Es que. Si tienes miedo. De que alguna vez. Se va a poner complicado. Eso es una profecía autocumplida. Porque cualquier cosa que te pase extra. Pum. Complicado al tirador. Se. Olvide. Esa última. Vamos a hacerlo insert. Insert. Y vamos a hacer. Mira. Por lo menos tres. Los mismos tres que nosotros teníamos hoy. Insert. Hay aquí. Mira. A ver. ¿Qué error tengo? Es que nadie me dijo. Mira que. Que se puso tenso este tema. Mira. Le puse alimentos. Estúpido profesor. Yo no. Alimentos. Sí. Bien. Brígidos. Bien. Alimentos. Gracias Connie. Values. Y acá sería nul. ¿No es cierto? Nombre. Marca. Y si es transgénico o no. Y como estamos con NetBeans. Mira lo que hice yo. Mira. Como estamos con NetBeans. Puedo apretar Control Shift. Hacia abajo. Para poder digamos copiar de forma rápida. Vamos a ver qué alimentos teníamos. De hecho alguien que pueda ver. Mati Silva. Serías tan amable de ver en Data. En el Load. ¿Cuáles eran los tres que teníamos? Sí. Bueno, cinco. 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 Ya. Cereal Mix. No, cinco. Pero calmado. Es que nombre. Cereal Mix. Cereal Mix. Arco. Marca. Arco. Y era verdadero, ¿no? Sí. Envendó... Un poquito. Ya. Dale, viejo. Granola. Ya. Cala. Cala. ¿Sí? True. True. Hoy diré más vagas aquí. True. Chogrippy. 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 Pero es crispy o crisp pie? Crispy. Crice? Crispy. Pero es así con la Y, ¿no? No, no. Crispy. Crispy. O así, ¿no? Sí, crispy. Ah, ya. Crispy. Cris. ¿Qué es lo? ¿Ya? Ese es false. 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 Dale, viejo. Lomito atún en aceite. Lomito atún. En aceite. ¿Por qué se ve? Aruba. Aruba. True. True. Y... Atún y sardina. Oye, ¿pero nosotros teníamos eso? ¿En serio? Sí. Somos brígidos, creo. Sardina. Atún y sardina. Atún y sardina. Soy del Albo, campeón. ¿Cuál? Eh, false. No, si yo no soy del Albo, es que me va a rizar cuando escuches. Soy del Albo, campeón. ¿A quién de aquí es del Albo, campeón? Míralo, Diego. ¿Y usted dice eso? Soy del Albo, campeón. Aquí no aprobé eso. Oye, ¿estamos grabándolo? Sí, bien. Ya, no pierdan tiempo en eso. Voy a colocar pausa. Me duele la espalda. Atención. Eh... ¿Qué nos falta? Selecto... From... Alimento. Alimento. Ahora, si somos brígidos... Como lo éramos en base de datos... No sé si es que se acuerdan. ¿Qué es lo que hacíamos cuando... Creamábamos un... Un script? Para ver si éramos brígidos o no. Hacíamos esto. Ejecutábamos todo. Y los que eran brígidos no teníamos errores. Veamos si somos brígidos o no. Aquí, mira. ¿Dónde ejecutar? Run Statement. O al ladito que ejecuta todo. Qué tenso. Ya. Debole no. Si hay errores... Ah, mira. No, éxito. Éxito. Y a ver, veamos quién tiene errores. Eh... ¿Eh? ¿Está eso ahí? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Cómo se va a instalar la bolsa? No, pero con la NASA no se vuelve. Ahora, acá digamos Carmen y ese profe... ¿Cómo puedo borrar? Claro, por ejemplo, yo podría poner... Drop Table... Eh, alimento. Y si ejecuta eso, se borra... Esa tabla, obviamente. ¿No es cierto? Eh... Se puede hacer, se puede hacer. Entonces, vamos a ir viendo... Mira, los objetivos. Estamos aquí. Generar el script. Los insert. Y acá, los select. Según la clase data. ¿Ya? Yo creo que... En eso nos vamos a... Digamos, demorar unos 20 minutos. O 15 minutos. Entonces. Vamos a ver... Data. Ya lo voy a ver yo. Ya. Load data ya está. Porque después eso va a ser... De hecho, después de eso... Lo de load data... No va a estar. Esa cuestión va a ser desde la base data. ¿Ya? Sigamos aquí. Ya a ver... El get food list... Podría ser el select todo from. ¿No es cierto? Sí. De hecho, yo puedo decir aquí... Nie. Aquí. Sorry. Sorry. Le nie. Aquí podríamos incluso decir... Uno. No sé si que se acuerdan... Como lo hacíamos nosotros. Escribíamos un número... Poníamos listado de tanto... Y ejecutábamos ese select. ¿No nos acuerdan? Sí. Sí. No sé si no ya. Entonces este es el... Get food list. Como para que nos acordemos ya. En un software real... Ya creando un software ya... Real. Entre comillas. Con base de datos. Uno debe empezar con la base de datos. Que es lo que hicimos nosotros ahora. Y debe empezar con los selects después. Lo mismo que estamos haciendo ahora. Después se tira con el data... A unir esa cuestión. Y de ir con el entorno de África. Y ahí quedó. Eso es todo. Chao. Sigamos. Dos. Veamos data. Dice... Get food list. Pero si es transgénico o no. O sea... Lo que me entrega... Es ese. Entonces... Vamos a ver cómo sería. Sería... Get... Food list. Y lo que me entrega es... Un booleano. Is transgenic. ¿Qué sería entonces? Select... Todo from... Alimento. Donde... Eh... ¿Cómo le pusimos? Trans. Donde trans igual... Y por ejemplo true. Ahí va a entrar. Ahora... ¿Qué es lo que va a ir ahí? Va a ir... Donde trans igual... Is transgenic. ¿Ya? Pero no podemos colocar eso ahora. Por ejemplo. Eso va a ser para todos los trans. Y con el false. Va a ser para todos los... No trans. Y eso va a ser el list transgenic. O sea, si hacemos poder eso... O sea, si hacemos poder eso... O sea, si hacemos poder eso... Y claro. Por ejemplo. Si yo ejecuto eso. Obtengo una lista de solo los alimentos transgénicos. ¿Ven? Maravilloso. Con base de datos es mucho más fácil, chiquillos. ¿Ya? Mucho más fácil. Ahora, si maneja basear. Por eso, porque aquí entramos en el tema profe. Yo no me acuerdo que es un cel. Y ahí también... Entramos en un bosque de la base de datos. ¿Ya? Vamos con el 3. ¿Qué es? Get food count. De si es transgénico o no, por ejemplo. Entonces. Get food count. Is transgenic. Gonzalo. Ve. Ejecuta DS. Para ver si hiciste los incers más de una vez. Eh. Hiciste más de una vez. Esa es la única razón que te va a hacer en la película. Eh. ¿Y cómo cuento con base de datos? Count. Sere. Count. Cero, por ejemplo. From. La tabla. Alimento. Donde. Trans igual true, por ejemplo. Que cuente. Ahora, yo le puse true. Pero va a ser donde trans igual is transgenic. ¿Ya? Si ejecutamos eso. Me va a decir cuántos alimentos transgénicos son, por ejemplo. Me dice 3. Ahí está el 3. En la parte de allá, por si acaso. Está súper allá. ¿Ya? Ya está. Está allá. Muy allá. Muy lejos. El 3. Si yo lo cambio hacia false. Va a decir cuántos son no transgénicos. Exacto. Y fíjate lo que voy haciendo hoy. Creando. Paso a paso para después llegar. Y copiar nueva. ¿Ya? El orden ante todo. ¿Viejo? ¿Por qué le puso ese 0? Ah. Ese 0 es por la columna. O podría ser por ID. O por... No sé si pusiera con todo. Pero es por la, digamos, columna 0 que es el ID. El ID. ¿Ya? Sí, creo que sí. Dije creo. A ver, veamos. Si no, no pesca con 0. No, si con 0 pesca, hijo. Ahí va. No mienta, Nico. Ahí va. Nico, imposible. Nico. Finish. 3. Mira, voy a poner 0, Nico. Y estamos con MySQL ambos. 3. Sorry, Nico. Nico. Sorry. MySQL debe estar mal. Hay un 0,1% de probabilidad de que MySQL esté mal. ¿No te considero con el ID? Sí, maravilloso. Ahí tú puedes colocar el ID y todo. Yo coloco 0 porque ya me acostumbré. No sé. Eso no lo he hecho nunca así, viejo. Sí, igual, mira. Igual funciona con asterisco. Pero funciona con asterisco, con 0, con el nombre. Ya, funciona igual. Yo lo coloco con 0 porque me enseñaron así, de hecho. ¿Ya? Listo. El 4 sería... ¿Le puse player? Sí. Bien. Search food. Y lo buscamos por el nombre y por la marca. Maravilloso. Entonces le pusimos search... Food. Search food. ¿Es food? ¿O food? Food. Y pone una expresión regular y lo buscamos por el nombre y por la marca. Y lo dejamos comentado. Maravilloso. Para no leer esta cuestión. Entonces sería... Select all from... Alimento. Quiero ver todo el alimento. Donde... Donde... Nombre... Like algo... Or... Marca like algo. Y ese algo, ¿qué es lo que es? La expresión regular que tú quieres buscar. Yo lo voy a dejar así solamente. O sea, ahí iría la expresión regular. Por ejemplo, si yo quiero buscar... O de hecho lo habíamos hecho por todo. Por el ID también, ¿o no? No. Solo por el... Ah, ya. Solo por los dos. O sea, por el nombre y por la marca. Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar... La letra... O la... AS, por ejemplo. AS. Y ejecuto eso. A ver si hay... Hay algo con AS. No, no hay... No hay ninguno. A ver... Cereal, EL. Con EL. Ahí está, por ejemplo. Yo puse EL. Que es mi expresión regular. Y... Me entregó Cereal. Ok, encontró Cereal. Encontró alguna otra. Y es con un OR porque necesito que el nombre se parezca a eso. O la marca. O sea, también lo vimos con... Con basear. Como consejo, muchachos. Si no se acuerda de base de datos. Eh... Repase base de datos. Si eso es. Ahora... Se pueden hacer funciones y todo. En el ramo yo no voy a ver eso. De cómo crear funciones. Pero se pueden ejecutar igual. ¿Ya? Ahora, recuerden que ER es la expresión regular. O sea, yo... Puedo dejar incluso ahí. ¿Ya? Y de ahí yo desde... Desde Java yo digo que ponga ahí la expresión regular. Es una variable. De hecho, a esa variable acá nosotros le pusimos... RegEx. ¿No es cierto? Ahí. Después todo esto va a ir en Java. Lo único que vamos a modificar va a ser Rata. Nada más. ¿Ya? Caro, guarda el celular, por favor. Please. Absténgase de esa droga ahí. WhatsApp. WhatsApp. Instagram. ¡Oh! 200 likes. Ya. Es una droga, viejo. Es una droga. 5. Calmado ahí. Get food count. Get food count es similar a la que está arriba. Pero sin el where. ¿Sí o no? Sí. Sería get food count. Eh... Select count from alimentos. Es como que me entrega... Eh... Me entrega... ¿Cuántos alimentos son? No más. ¿Ya? Tira. Vamos con el 6. Oye, casi no hay más. Mira, que se... Son 6 no hay... Ya, mira. Yo pensé que eran más. Porque ya... Add food es como el insert, de hecho. Y ya hay un insert arriba. Igual lo vamos a hacer, ¿ya? Pero sería entonces... Add food. Le entrego un... Alimento. Y hagamos un insert. No lo ejecuten. Si quieren lo ejecutan. Pero... Vamos a hacer un insert de arriba, ¿ya? Yo voy a copiar el del Albo. Albo campeón. Albo. Somos todos del Albo campeón. No lo ejecuten. Si no se va a hacer el insert de nuevo, ¿ya? Pero va a estar ahí como una, digamos... Plantilla. Todo esto que estamos haciendo aquí... Es para que después desde data... Yo diga, ya... Tengo que, digamos... Modificar eso. Y copio y pego, nomás. Y voy haciendo el... Oye, nos demoramos 10 minutos, viejo. Nos demoramos menos de 20 minutos. Maradioso. Maradioso. Albo. Veamos que viene. Yo lo dejé escrito. ¿Pero acá? Viejo. Es el 6 sería como un 6. ¿Cuál? El 6. Para la 2. ¿El 6? El 6. El 6 era... Eh... Ah, pero espérate. Espérate, espérate. ¿Acá? No. ¿Pero es donde? No se puede, pero... ¿Sería como hacer el procedimiento donde puede hacer el insert? Ah, tú dices acaso se puede hacer eso? ¿O eso es lo que vamos a hacer? No. Sí, lo que vamos a hacer así. Y claro, pues ahora ustedes ya... Ya que están viendo ese tema con él está ahí, ¿cachai? Después, claro, yo... Como lo vamos a ver hoy día es ejecutar ese insert. Pero debes hacer alguna función, por ejemplo, que tú le llamas addFood en base de datos, ¿cachai? Y tú le entregas todos esos datos de ese... De esa food. Que es el nombre... Y no me acuerdo cuál más tenía marca, ¿cachai? X, ¿cachai? O sea, se puede hacer eso. Yo no lo voy a ver hoy día. Pero debes hacer así también, ¿no? Eso era lo que me decía yo, ¿no? Nada más que... Pero por ahora, el addFood... Lo que va a hacer el addFood es ejecutar ese insert. Lo que va a hacer el método getFoodCount es ejecutar ese select, ¿cachai, ¿no? Ya. O lo que va a hacer el método search es ejecutar ese select con la expresión regular que viene entregue. O sea, que la data va a mandar el... Para darle como la orden para que se ejecute eso. Claro, claro, claro. Esa es la idea. Esa es la idea. Que data va a tener todo eso, select, eso insert, y los envía hacia MySQL. Y ahí ejecuta alguna lesera. Alguna lesera. Alguna cuestión. No, ya. Ya, entonces, mira. Nosotros ya hicimos esa parte. Hicimos los temas de... De los select. Y vamos a crear la clase conexión. Pero antes vamos a explicar algo para que quede claro. Porque yo, claro, con lo que dijiste tú, yo dije a lo mejor está claro y a lo mejor no. Nosotros tenemos la interfaz gráfica. ¿Después? ¿Sí? Creo que sí, ¿verdad? Sí. Tenemos data hasta ahora. Y teníamos la RAM como nuestra base de datos. Es como una lista. Ahora va a ser MySQL, ¿no es cierto? El motor de datos. Pero para yo poder conectar o enviar desde data alguna consulta. Para enviar alguna consulta desde data hacia MySQL. Necesito de una clase especial que le vamos a llamar conexión. Y esa clase es la que establece la conexión para poder ejecutar. ¿Ya? En esa clase conexión vamos a tener dos métodos importantes. La clase conexión va a tener dos métodos. Nosotros hasta ahora podemos ejecutar insert, delete. De hecho eso no lo hemos hecho, ¿ya? Delete, Update. Y podemos ejecutar Select. Eso es lo que nosotros vimos con MySQL cuando estuvimos, ¿no es cierto? Ejecutamos. Bueno, los Drops también. Y algunas otras cosas. Ahora, tanto el insert como delete y como update. Lo que hacen es modificar datos nomás. No me dan algún dato. Modifican nomás. Por ejemplo, el insert crea uno nuevo. El delete lo borra. El update lo modifica. Estos tres tipos de queries modifican datos nomás. ¿Ya? El único extraño. Como cuando uno tiene algún... Alguien raro. Cuando uno se junta con alguien raro. Si usted no se junta con nadie raro, usted es raro. Esa es la verdad. El único raro dentro de ese grupo son los Select. ¿Ya? Que tú ejecutas y obtienes... Una tabla con esos datos. Entonces. Entonces. Vamos a tener un método para ejecutar ese tipo de consultas. Y vamos a tener un método especial. Que le vamos a llamar Ejecutar Select. ¿Ya? Y ambos métodos. Ambos métodos. Le vamos a entregar una consulta. Le vamos a entregar el insert. El delete. El update. O lo que usted quiera. El Select. O el Select. El Select. No te escucho, nigga. Desconectar. Ah, y el método de desconectar. Claro. Aquí vamos a nosotros también necesitar de un método especial que se llama desconectar. Que me va a desconectar de la base de datos. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ir viendo durante el camino. Necesito que eso quede absolutamente claro. Que los Insert. Delete y Update. Una cosa aparte. Y los Select se ejecutan de reforma. ¿Ya? Porque lo que hago es obtener resultados. ¿Ya? Obtengo resultados. Ahí sí. ¿Dudas, muchachos? Si alguien no entendió, necesito que lo diga ahora. Porque si no entendió esto, se van a enredar con la clase de conexión. Hable ahora o calle para siempre. Para siempre. Ya. Bueno. Dentro de MySQL tenemos dos formas o dos, digamos, tipos de consultas. Recuerden que la palabra consulta significa query. ¿Ya? ¿Qué es una query? Un Insert, un Update, un Create, un Drop. Todos esos son fuertes. Los dos tipos son estos. Insert, Delete y Update. Que no... O sea, que solo lo que hacen es modificar datos. Y los Selects que me entregan datos. ¿Ya? Entonces, ese método que vamos a hacer en la clase de conexión. Sirve para ejecutar Insert, Update y Delete. Para eso van a hacer... O sea, para eso vamos a crear uno como para ellos. Y el Ejecutar Select. Ejecutar a los Selects. Que le entrego la query. O sea, yo voy a decir, por ejemplo, desde Data, voy a decir, conexión.ejecutar, por ejemplo. Y digo, ejecúte de Insert, In, todo, bla, bla, bla. Y ese método va a hacer eso. Va a ejecutarlo en la base de datos. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Y con el Select lo mismo. Conexión, punto, ejecutar Select. Claro. Y digo, Select, todo, from, o Select, asterisco, from, bla, bla, bla. Y me entrega un resultado. Que tengo que recorrer con un ciclo para ir viendo. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Por eso van a ser dos métodos apartes. Como necesito que estén totalmente concentrados, voy a dar un break ahora para que coman. ¿Ya? Porque si no, se van a ir a la vez varios. Y los que tengan sueño, desmastúrbense, por favor. Desmastúrbense. ¿Ya? 1020 minutos igual de efectivo como en 14 horas. Vamos a crear la clase conexión. Que dijimos que iba a tener tres métodos. Uno para ejecutar lo Insert, Update y Delete. Uno para ejecutar el Select, que se hace de otra forma. Y uno para desconectar. ¿Ya? Entonces. En Model, chiquillos, por ahora. Después vamos a hacerlo eso en otra parte. Una nueva clase. Y como nombre, conexión. ¿Ya? Recuerden que las clases van con mayúsculas. No quiero ver clases conexiones con mayúsculas. Por ahora lo vamos a hacer en español. ¿Ya? Debería ir en inglés. Lo estamos haciendo en inglés. Ahora, mucha atención para las personas que lo hicieron en inglés. ¿Ya? Porque van a tener un error aquí. Voy a poner Connection. Y dentro de esa clase va a haber un objeto del tipo Connection que ya viene hecho. Entonces van a haber dramas con los nombres. ¿Ya? Lo vamos a dejar como conexión mejor. ¿Ya? Así que los que hicieron en inglés, por favor, cambien. Conexión. Conexión. Una clase común y corriente. Y antes de que nosotros empecemos a ver cómo crear eso. Hay que hacer un paso. Que es añadir. Y lo voy a dejar escrito acá. Que de hecho no lo puse acá. Ah, sí lo puse como driver. Era incluir el driver de conexión MySQL al proyecto. Eso siempre tiene que hacerlo. ¿Ya? Es incluir un archivo YAR al software para que tú puedas conectarte. Eso siempre debe hacerse. Hay veces que se olvida. ¿Ya? Entonces, ¿cómo incluir el driver de MySQL? Mira. ¿Cómo se te olvida cuando no se ha ido? Ya. Buena pregunta. En el momento que se te olvida, no envía ningún error. Va a enviar error cuando tú quieras poner play. Quieras hacer algún insert. Y dice driver not found. Algo así como que no se encuentra el driver. Y dice, ah, me falta el archivo YAR de MySQL. ¿Ya? ¿Cómo incluirlo? Mira. Ahí hay una parte que dice libraries. O biblioteca en la versión español. Clic secundario. Y vamos a donde dice add library. O añadir librería o biblioteca. Y aparecen varias. Yo puedo incluso escribir MySQL. Y ahí está. MySQL JDBC driver. Recuerden que JDBC era Java Database Connectivity. El driver es un archivo YAR nomás. ¿Ya? Entonces aquí, mucha atención. Y va a quedar grabado para que lo pueda escuchar después. El driver es un archivo YAR. Que usted puede bajar desde cualquier página. ¿Ya? Incluso, esto no lo hagan. Pero quiero que lo vean. Usted pone MySQL driver Java. ¿Ya? Y lo puede bajar desde aquí. Desde la página oficial. Ahora, lo que hace NetBeans. Es incluir el driver YAR. Y si sabés que tú no lo bajes. Yo incluyo ya ese driver. ¿Ya? Ya viene listo. Y es un archivo YAR. Que acá viene un archivo CIP y todo. Pero dentro viene un archivo YAR. O sea. No es necesario que lo bajes. MySQL driver. Add the library. Y ese paso va a ser necesario. Y quedó ahí. Si ustedes se dan cuenta. El conector o el driver. Y viene con una serie de clases que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo. En el paquete con MySQL JDBC. Vamos a usar la clase driver. Ahí está. Y viene con muchas. Alguien ya hizo esto. Entonces es importante incluir el driver. Ya desde ya. Vamos con la clase entonces. Lo primero es incluir algunos imports que van a ser necesarios. En el paquete Java.sql. Es donde se encuentra todo lo necesario para uno poder ejecutar cualquier consulta en cualquier motor. Entonces vamos a hacer el import. Java.sql. Punto. Y podemos hacer así. Incluso importar todo. Pero yo por ahora voy a importar uno a uno. Para ver que es lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar. Connection. Que sirve para establecer la conexión. Vamos a importar también. Statement. Que sirve para ejecutar consulta. O ejecutar queries. Ejecuta una query a través de esa conexión. Vamos a importar también. Desde SQL. Una interfaz llamada ResultSet. ¿Para qué se usa ResultSet? ResultSet es una interfaz que me permite. Recorrer la tabla virtual que me entrega MySQL. Cuando hago Select en este caso. Cuando yo ejecuto consulta Select. Me entrega una tabla virtual que se llama en este caso ResultSet. Por ejemplo, cuando yo ejecuto desde MySQL. SelectO2FromAlgo. Y uno ve como una tabla con la idea, el nombre, la marca y todo eso. Esa misma tabla me la entrega hacia Java. Pero como un objeto ResultSet. Un objeto resultado. Y también vamos a necesitar importar. Lo último. Java.SQL.DriverManager. Que esto se va a utilizar para. Obtener la conexión del driver. ¿Te dejó un software de importe? Sí. Sí. Ahora. Lo que. Lo que digamos tiene que ver con la conexión. Lo vamos a hacer una vez nomás. Después uno digamos copia toda esa clase. Y después la cambia de otro software. Digamos. Lo pegáis. Ya. Pero vamos a hacer una vez para que vea lo que está haciendo. Para que entienda lo que está haciendo. Para que entienda. Es más. Como las pruebas son con software o con internet. Incluso da igual lo que está. Pero necesito que usted entienda lo que está. Ahí. Entonces vamos a establecer. Algunos atributos importantes. Importante hacer mención. Que la clase conexión va a ser. General. Hacia más SQL. ¿Qué quiere decir? Que va a servir para el software que estamos haciendo nosotros. De los transgénicos. Va a servir para el software que usted quiera hacer de unos autos. Un software que quiera hacer de juegos. O sea. Va a servir para todas. No es para solamente para este caso. Es para establecer una conexión como SQL. ¿Ya? Entonces los atributos. Mira. Vamos a tener. Private. Un atributo del tipo connection. Lo mismo dato de arriba. Private. Un atributo del tipo statement. Que yo lo voy a llamar sentencia. Y un atributo del tipo result set. Que yo lo voy a llamar. Para que no. Para que usted se acuerde que es lo que es. Yo lo voy a llamar tabla virtual. ¿Ya? No sé. No, no, no. Es el que está arriba de hecho. Si yo. Mira. Mira viejo. Yo digo connection. Y me aparece solamente ese que es el de Java SQL. Que es el que hicimos arriba. ¿Ya? Ahí. Insisto. Result set, muchachos. Es cuando yo ejecute un select. Va a quedar todos los datos guardados en esa tabla. En un result set. En un objeto del tipo result set. Y voy a tener que digamos. Ver si tienen datos. Y ir con un while. Viendo si hay datos. Por eso yo le puse tabla virtual. Pero yo de ahí. Después yo cambio este nombre. Y le pongo RS nomás. Y al de arriba. Ya. Oye, denso. Ya estamos haciendo la clase de conexión. ¿Cuántas? Quizás. ¿Desde cuándo le puse el library? Ah, y lo que hicimos es incluir el driver. En libraries. Add library. Y busqué MySQL. JDC. Add library. Se incluyó el driver de MySQL. Y creamos una clase de conexión. Le puse conexión. Incluimos los import necesarios. Y está todo comentado ahí. Establecimos los atributos. Y vamos a ver el constructor. Tensidad. Ya a profilo. Le puse pausa y ve toda esa cuestión. Y la voy a copiar. Los datos necesarios entonces para el constructor. Bueno. Dijimos también que. Ese objeto era para establecer la conexión. Este era para ejecutar las queries. A través de esa conexión. La tabla virtual. Para ejecutar los select. Todos los datos que hayan ahí en el resource set. Y el driver manager. Para obtener la conexión desde el driver de MySQL. Creamos un objeto de cada uno. Menos de driver manager. ¿Ya? Los datos necesarios para yo poder conectarme son. Primero el servidor donde yo me voy a conectar. Que por ejemplo pueda ser localhost. ¿Ya? De hecho yo lo voy a colocar aquí. Server. Después necesito el nombre de usuario. ¿Ya? Que por ejemplo. Por lo general. Es root. ¿Ya? Necesito. Necesito la contraseña. Necesito la contraseña. La password. Que en mi caso es del 1 al 6. En su caso. Es sin clave. A excepción de Caro y Fonsa. Y necesito además. El nombre de la base de datos. BDName. Que en nuestro caso se llama. BD Alimentos. Esos cuatro datos son necesarios para establecer una conexión. Desde Java. Como vamos a hacer que esta clase sea general. Esos datos van a ser variables. O sea. No es que yo ponga el nombre BD Alimentos. Van a ser variables. Cosa que después va a ser BD Alimentos. O BD Futbolistas. BD Pintura. Lo que usted quiera. O que la password. Si aquí es sin password. En su caso tiene otra. No sé. Entonces. Vamos a generar el constructor. Public. Conexión. Y les doy los parámetros hacia el lado. String. Server. Me va a entregar el servidor. Me va a entregar el usuario. Me va a entregar la password. Y me va a entregar. El BD Name. Yo lo voy a colocar hacia abajo. Usted lo hace hacia el lado ya. Esos son los parámetros de conexión. Para que sea genérico. De forma general. Ya. Lo que hay que hacer ahora chiquillos. Es definir la URL de conexión. La URL de conexión. ¿Se acuerdan cuando vimos ese tema? Cuando empezamos. Que había una URL. Que era JDBC. Bla bla bla. Entonces tenemos que definir. La URL de conexión. Que se asemeja a algo así. Como JDBC. Dos puntos. MySQL. Slash. Slash. El servidor. Slash. El nombre de la base de datos. El nombre de la base de datos. Y ahí hay que darle por ejemplo. El usuario igual. Root. Y. La password. Igual a. A la password. Que en mi caso va a ser vacía. La URL va a quedar algo así. Ya. Como es muy larga. Yo voy a dividir ese tema. Y después la uno con un más. Ya. Entonces. Como definimos. La conexión. Primero defino el protocolo. Como un string. Como es muy larga. Lo voy a hacer así. El protocolo es. JDBC. Dos puntos. MySQL. Slash. Después voy a definir. La línea del usuario. Que va a ser esta que está aquí. Esta que está ahí. Yo lo voy a llamar línea. Usuario. O sea. Va a ser. User igual. Y concateno. El usuario que viene llegando. O que me entregaron. Por el constructor. Estamos definiendo la URL de conexión. Recuerden eso. De ahí. Voy a definir. Estoy definiendo nomás. La línea de la password. Password. O sea. Digo. Igual. Perdón. Password. Igual. A la password que me entreguen desde afuera. Estoy solamente definiendo. Los pasos de la URL. De ahí yo voy a concatenar todo ese tema. Y faltaría el nombre de la base de datos que está ahí. ¿No es cierto? Pero ese nombre ya está. Se llama BDN. Así que no es necesario que lo definamos. Copien ahí chiquillos. Vamos a definir la URL ahora. ¿Ya? Y aquí mucha atención. Espero que me sigan. Porque varios quizás van a tener alguna falla. Digo. Voy a unir el protocolo. Que es la línea que está arriba. Más. Y yo aprieto Enter. Usted lo puede hacer hacia el lado. ¿Ya? Digo. El servidor. Porque viene el nombre del servidor. Yo le llamé Server. Que es efectivamente el servidor que me entregues tú. Más. Voy a concatenar un Slash. Que es el que viene después de ese. ¿Sí? Uno. El nombre de la base de datos. ¿Dónde está el nombre de la base de datos chiquillos? BDName. ¿No es cierto? BDName. Más. Viene el signo de pregunta. Ahí. En la URL. Más. Concatenar signo de pregunta. Más. Más. Viene la línea del usuario. Que yo le puse línea usuario. ¿Sí? Más. Viene un ampersand. ¿Sí? Y más. La línea de la password. Yo le puse más. Línea password. Línea password. Y se acabó. Definí. La línea completa de la URL de conexión. A ver. Para si. Si usted encuentra que esto es muy enredado. Yo voy a escribir URL2. Y podría haber sido así. Decir. ¿Sabéis qué? Eso más. El nombre del servidor. Más. Viene. Concatenar el slash. Más. Viene el nombre baseado. Nombre baseado. Más. El signo de. Pregunta. Eh. Y sería. User. Igual. El usuario. Más. El ampersand. Estoy haciendo. Lo mismo. Pero de otra forma. No más. Eh. Pass. Igual. Pass. Esa URL. De arriba. Que yo definí. En una pura línea. Fíjate. Que incluso queda. Más corto. Eh. Es lo mismo. Que escribir eso de ahí. Y eso de acá. O sea. Si yo por ejemplo. No lo hagan. O si quiere hacerlo. ¿Eh? Puedo hacer esto. Y defino la URL. De. De esa forma. Que queda claro. Para algunas personas. Queda. Más cortito. Queda más entendible. Pero quizás para otras no. ¿Ya? Y va a dar lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Entonces. Mati. Hagamos algo. Yo voy a dejar. Esa línea. Comentada. Por si acaso. Alguna persona. Quiere usar esa línea. Borrar lo otro. ¿Ya? Ahora para asesorarme que. Estoy grabando. Sí. Para asesorarme que la URL está bien. Vamos a imprimir la URL con un soft. ¿Ya? Recuerden que estamos en el constructor. Ya yo voy a arreglar este constructor. No podían meter más bulla los tipos hoy día. Justo hoy día. Todos los días. Todos los días. Ahora va a pasar ya con conexión a base de datos. Sí. Me está. Sí. Ya. Ahí viene el viejo pelado. Ya. Entonces mira. ¿Cómo probamos esto? Porque ahora. A ver. Lo que estamos haciendo ahí chiquillos. Por si acaso. Es establecer la URL nomás. No nos estamos conectando. ¿Ya? No nos conectamos. Es un string nomás. ¿Ya? Entonces. ¿Cómo probamos si estamos conectados? Mira. Vamos a crear una main ahí. ¿Cómo creamos la main de forma rápida? Mira. Public static void main tab. Mira que bacán. La creamos ahí mismo para establecer. Pero fuera del constructor. Sí, sí. Por supuesto. Fuera del constructor. Y creamos un objeto del tipo conexión ahí. Y le damos los datos. Servidor, usuario, password y base de datos. Servidor. Sería. Sería. Los datos serían localhost. Lo voy a conectar a la máquina local. El usuario va a ser root. La password. En mi caso. Va a ser esa. En su caso. Pongan vacío. Y la base de datos se llama. ¿Cómo se llama? BD alimentos. En paz. ¿Qué debe de poner? En paz. Si no tienen. Solamente abrir y cerrar. Comillas. Fíjate. No te dije que es la base de datos. ¿Eh? O sea, el nombre de la base de datos. Después, ¿cuál es la...? Eh... Yo, a ver, yo puse ese orden. Pero pude haber sido que la base de datos primero. O el servidor después. Da igual. ¿Ya? Pero yo establecí arriba. Que el nombre de base de datos iba a ser el último. ¿Ya? ¿Ya? Quizás con otro año yo lo vi que iba antes. ¿Ya? Pero ese orden da lo mismo. ¿Viejó? ¿Para qué hicimos eso, chiquillos? Para ejecutar de esta forma. Ponen atención. Clic secundario. Run file. ¿Ya? Y debiese mostrar la URL de conexión. Si la muestra de esa forma, estamos ok, chiquillos. Verifiquen, por favor, eso. Y voy a colocar pausa por si hay errores. Ya. El error aquí es que faltan los dos puntos. Gracias a Chila, gracias a Nico. Que era... De hecho, aquí está, mira. Si fijan arriba, dice... Más en SQL dos puntos. ¿Dónde modificamos, entonces? En... Aquí. Ahí, viejo. Ahí faltaban esos dos puntos, chiquillos. En el protocolo. Run file. Ahí está. Eso. Eso. El protocolo. El servidor que puede ser una IP. Slash. El nombre, la base de datos. Y por get. Como web. Si fuera web. Por get se pasaría el usuario. Que es root. Y la password. Que en mi caso es esa. En su caso es otra. Cero. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? La URL es importante. Si la URL está mala. Lanza una excepción del tipo SQL. ¿Ya? Entonces, mucha atención. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? Ya, muchachos. Tenemos la URL de conexión reciente. Tenemos que ahora hacer el siguiente paso. Vamos a dejar ese soto ahí, por si acaso. Tenemos que... Lo has comentado aquí. Cargar... En tiempo de ejecución. El driver de... MySQL. Es cargar la clase driver. En tiempo de ejecución. No crear un objeto. Es cargar la clase driver. ¿Cómo se hace eso? Mira. Y aquí es donde viene lo raro, digamos. Hay una clase en Java. Que se llama class. Mira aquí, cuártico. Class. Y tiene un método llamado forName. Donde yo le entrego la ruta de la clase que quiero cargar en tiempo de ejecución. ¿Ya? ¿La ruta cuál es? Si ustedes... No lo hagan. Solo mírenlo acá. La ruta de la clase driver en el archivo YAR es com.mysql.jdbc y está la clase driver. Esa es la ruta. Com.mysql.jdbc.driver. ¿Ya? Entonces sería com.mysql.jdbc, escríbalo bien, .driver. ¿Ya? Y aquí un dato free. Nosotros estamos trabajando con Java SE. Standard. ¿Ya? En el caso de Java SE, esa línea se puede omitir. O sea, tú puedes ponerla o no. ¿Ya? De hecho nosotros con el otro curso creo que no iba a esa clase. ¿No es cierto? Claro, creo que no iba. En el caso de JavaWeb, es necesaria esa clase. ¿Ya? Entonces por eso yo lo hago desde ahora poner esa clase. O sea, ese class forName. Ahora, ese error que está ahí, chiquillos. Si usted pone el mouse, dice que puede haber una excepción. Que es cuando no se encuentre esa clase. Por ejemplo, si yo pongo, supongamos, driver con leta D, así. Esa clase no se va a encontrar. Y va a lanzar una excepción. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Podemos tener varias cosas acá. Encerrar el tema con un try catch. O lanzar esa excepción hacia afuera. El que llame a la clase va a hacer el try catch. Y si el que llame a esa clase no hace el try catch, lo puede lanzar hacia afuera de nuevo. Y así vamos a ir lanzando, lanzando la excepción. ¿Ya? Entonces vamos a colocar addthrows. Addthrows. Class not found except. ¿Qué quiere decir esto, chiquillos? Para que no lo haga porque sí. Quiere decir que si esa clase o ese driver no se encuentra porque usted lo escribió mal. Lanza hacia afuera. Eso es throws. Lanzar una excepción. O sea, cuando yo llame al constructor, debo encerrar en try catch o lanzarlo hacia afuera de nuevo. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar ese tema comentado por ahora. Para que veamos después ese error. Y listo. Y el último paso, chiquillos. El último. Es rescatar el objeto conexión. Conexión. Desde el driver. ¿Cómo hago ese tema? Digo, mi objeto conexión se llama con. Que es el que está arriba. ¿No es cierto? El tipo objeto del tipo connection. Con va a ser igual a. Y ahí uso el driver manager. Manager. Punto. Y fíjate. Hay un método que es getConnection. Que me entrega efectivamente una conexión. Si yo le entrego una URL. ¿Tengo la URL? Sí. Sí, tío. Url. Punto y coma. Y quedamos con la excepción. Cuando llamo al método getConnection. Estoy grabando, ¿no? Sí. Cuando llamo al método getConnection. Puede ser que la URL esté mala. Tú hayas escrito root con una O. Hayas escrito root con trevo. Hayas escrito localhost sin H, por ejemplo. Que puede ser. Y en ese caso. Lanzo una excepción del tipo de SQL. O sea. De nuevo. Podemos encerrarlo en un bloque trycatch. O lanzarlo hacia afuera. Para que otro lo haga. Yo lo lanzo hacia afuera nomás. Para afuera. Y estamos listos. Voy a dar dos minutos para que reflexione. Qué lindo, Matías. Aquí va a quedar grabado, viejo. Por Dios. De nada, viejo. Ya. El constructor quedó de esa forma, chiquillos. ¿Ya? ¿Cómo podemos ver si está bien o no? Poner atención, muchachos. Acá, por favor. Guardar celulares. Los adictos. A las redes sociales. Please. ¿Ya? No, pero. Connie y Raúl están brígidos. Chiquillos. Absténgase un poquito de redes sociales. ¿Ya? ¿Cómo podemos ver si está bien? Descomentamos la main. ¿Ya? Y ese error que está ahí es normal. Es porque el constructor nos está lanzando dos excepciones. Que nos estamos capturando. ¿Ya? Podríamos hacer dos cosas. Encerrarlo en un trycatch. O lanzarlo hacia afuera de nuevo. Mira, vamos a poner add throws hacia afuera de nuevo. Add throws hacia afuera. Y ahí es donde María Pablo les digo. Cuando en la main lo lanzas hacia afuera. No sé a dónde queda. En el limbo queda la doctrina. Debe decir que era en alguna parte. Pero. Ahora, ¿por qué hago eso? Para no encerrarlo en un trycatch. ¿Ya? Si los datos están bien. Chiquillos. Poner atención que esto es importante. Si los datos están bien. Y no lanzan ninguna excepción. O sea, si ejecuta y dice build ok. La conexión se ejecutó bien. Si pusimos algún dato mal. Letras rojas. ¿Ya? Eso es lo único. Entonces ejecutamos. Mira. Mira en mi caso. Mira. Letras rojas. Letras rojas. Dice. Ah, es que me hubiera. Dice. La clase con. ASD. Drive no se encuentra. Que es la que dije yo que. Que puse chiquillos. Si usted escribe mal. Ya. Más SQL. Vamos a ejecutar de nuevo. Ahí está. Mira. Si aparece nada. Se. Obtuvo. Esa conexión. Y se cerró el software. Entonces voy a ver. Quien tiene errores. ¿Ya? Mira. Por ejemplo. Si yo. Poner atención chiquillos. Yo escribo root. Con dos T. Porque se me fue. El error que arroja es este. Dice. Acceso denegado. Al usuario root. Si usted lee error. Ah, mira. Y de hecho. Ese error dice. Using password. Yes. O sea. No tiene error con la password. Pero dice eso. ¿No le dice eso? Al lado. Al lado. A mí no le sale. No le sale. No le sale. Está caro. Sorry. Sorry. El ruido. Sorry. 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 ¿Qué estoy haciendo? Ya. Lean los errores. O si se equivoca. Por ejemplo. En algún otro dato. Se equivoca en el nombre de la base de datos. Mira. Un nombre que no está. El error que aparece es súper obvio. Dice. No se conoce la base de datos. ASD. ASD. Quiere decir que el nombre quizás está malo. O la base de datos no está efectivamente. ¿Ya? Otro posible error. Localhost. Usted escribió al que el de Cera. ¿Ya? Dice. Communications link failure. O sea. No se encuentra el servidor ASD, ASD, ASD. ¿Ya? Entonces. Vean los errores. Chiquillo. Ya. Si no aparece ningún error. Quiere decir que estamos ok con la conexión. O sea. Por lo menos pudimos establecer la conexión. ¿Tú vas hasta ahí? ¿No? Ya. Sigamos. Sí. Si estoy grabando parece viejo. Dije que le iba a dejar cerrar acá. Sí. Estoy grabando. Ya. No se confíen con el video porque puede ser que juanee el video. ¿Juanee? ¿Qué es? ¿Por qué dije juanee viejo? Mira la palabra. Juanear. Infermable. Infermable. Juanee. Una nueva palabra. ¿Llegamos? 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 ¿Juaneear? No. Después lo buscan en sus casas viejo. Es que como estoy grabando ahí. ¿Para qué quiera más? Si no digamos esta conexión iba a estar mala. Eso quise decir parece. Dije que creo. Ya. Sigamos. ¿Llegamos a Guatear? ¿Llegamos a Guatear? ¿Llegamos a Guatear? Yo he decidido a Guatear. Guatear. A lo mejor ahí. Guatear. ¿Juaneear? Ya. No se viejo. No se como llegamos a esto. No se. No se. ¿Llegamos a Guatear? Ya. ¿Qué quieres oír viejo? Y yo te lo digo. ¿Qué quieres oír? O sea. Estaba pensando un Juan. ¿Ese quiere oír? ¿Usted conoce un Juan? ¿Llegamos? ¿O Juan? Sí. ¿Y estaba pensando él? ¿O Juan? Ya. Ya. Hasta bien, chiquillos. Recuerden que necesitamos los dos métodos que estaban aquí. Mira. Dijimos que íbamos a crear tres métodos. De hecho. Uno para ejecutar ya sea insert, update o delete. O para ejecutar los select. O para desconectar. ¿Ya? Ahora. Atención. El método ejecutar me va a entregar void. Porque no entrega ningún dato. Sino que solamente modifica. ¿Ya? El método select me va a entregar un dato del tipo result set. ¿Se acuerdan que era result set o no? La tabla virtual. Esa la van a entregar hacia afuera para que yo la pueda procesar. Y el desconectar va a ser void nomás. Y necesito que sea público. Para poder cerrar esa conexión desde afuera. En el caso de la select. Ahí vamos a ver por qué. Vamos por ello. Vamos a dejar comentado la clase mine. ¿Ya? Y vamos a hacer la estructura de los métodos. Sería public void ejecutar. Y le va a entregar la consulta. String SQL. El objeto SQL. En ese caso. Puede ser un insert. Un update. Un delete. ¿No es cierto? Entonces yo voy a colocar aquí incluso. Con javadoc. Puedo colocar. Que el parámetro SQL. Puede ser. Un insert. Un delete. Y un update. ¿Ya? Ahora. ¿Cómo hice eso de javadoc? El ramo de pozo. ¿Se acuerdan o no? Asterisco. O sea. Slash asterisco asterisco. Y hice el javadoc. ¿No? Que ahora va a servir de mucho saber. Para qué es ese tema. Dejamos el cuerpo ahí. De hecho. Dígale sí. Hay llavadoc. En algunos casos. Public Result Set. Recuerden. Ejecutar. Select. Y lo mismo. Le vamos a entregar. Un string SQL. Ahora. De hecho. Más que SQL. Va a ser un select. De frentón. ¿Ya? Un select. Ahí. Y puedo decir. ¿Sabes qué? El select. Es la sentencia select. Y retorna. La tabla virtual. Entre comillas. Se llama así. Que es. Del tipo Result Set. ¿Ya? Quedamos con ese error. Porque no le he. Dado nada. Digamos. Return algo. Por eso está ese error ahí. ¿Ya? De hecho. Podemos colocar. Return null. Por ahora. Para que no nos envíe. Ese error. Y el último método. Que necesitamos es. Public void. Desconectar. Que es el método. Que desconecta. Mira que tierno. Bien. A ver. El proceso. De ejecutar. Desde Java. Hacia MySQL. Es siempre así. Es decir. Primero. Vamos a. Crear. La sentencia. A través de la conexión. ¿Ya? Segundo. Es. Ejecutar. El SQL. Que tú quieres hacer. Y tercer paso. Es. Cerrar la conexión. El primer paso. Se puede tomar como. Abrir la conexión. Hacia MySQL. O sea es. Abro esa conexión. Hacia MySQL. Envío el SQL. Que quiero ejecutar. Se ejecuta. Y cierro la conexión. ¿Ya? Recuerden que cerrar la conexión. Es el método desconectar. Desconectar. Que aún no hemos hecho. Pero va a ser eso. Va a efectivamente. Cerrar la conexión. Entonces. Vamos con los pasos. Insisto. Ese método es para insert. Deletier. Sería entonces. Crear la sentencia. La sentencia. ¿Cuál es chiquillos? Es el objeto. Sentencia del tipo. Stainer. ¿Ya? Que hicimos mención. Que era para ejecutar las cuellas. O sea. Todo tiene sentido. Digo. ¿Ya sabéis qué? La sentencia. Va a ser igual a la conexión. Que obtuve desde el Get. Connection del Driver Manager. Punto. Create Statement. Y quedamos con ese error ahí. El objeto con. Es el objeto conexión. Que me entregó Driver Manager. A través del método Get. Connection. Que le entregué la URL. Fíjate. Ese error. Es una excepción del tipo SQL. ¿Qué ocurre? Por ejemplo. Yo estuve con MySQL arriba. Me conecté. MySQL. Bueno. Suena raro. MySQL. Se fue. Por un corte de luz. Ejecuto. El método. Ejecutar. Y no está. MySQL. ¿Ya? Entonces en ese caso. Lanza una excepción SQL. Por ende vamos a lanzarla hacia afuera. O. Encerramos el tema en el Triker. ¿Qué pasa dejo? A ver que. Se lo usa. Ya. Mira. Una. Una excepción del tipo. Tiernecito. Es el paso uno. Crear la sentencia para poder ejecutar. Claro. Ejecutar el SQL. ¿Cómo ejecuto? Mira. Sentencia punto. Y hay un método llamado. Execute. ¿Ya? Execute solo. Y me entrega un booleano. Que yo no voy a usar para nada. ¿Sí? Solamente digo SQL. Que ejecuto lo que el usuario me entregue. O lo que yo le entregue de afuera. Que puede ser un insert. Puede ser un update. Un delete. Y finalmente. Desconecto. Que voy a llamar al método desconectar. Que aún no está implementado. Pero debe hacer eso. ¿Ya? Viejo. ¿Y por qué se debe desconectar en cada? Mira. Es una buena pregunta. Alguien puede decir. Profe. ¿Por qué no hace. Esa digamos conexión. Ejecuta todo lo que tiene que ejecutar. Y después cierra. ¿No es cierto? Lo que pasa es que lo hicimos con. Con métodos. Viejo. Entonces. Como es con un método. Yo llamo a ese método. Cada vez que quiero hacer. Digamos. Cambio. Entonces. Si yo ejecuto. Por ejemplo. No hagan esto. Chiquillo. Si ejecuto esto. Y lo hacemos como tú dices. De abrir la conexión. Y dejarla así. En ese momento va a estar. Esa digamos conexión. Va a estar siempre ahí. Activa. Y yo puedo hacer nada. Incluso puedo dejar aquí. Y voy a ir al baño. En cambio. Como lo hago yo. Ejecuto. Cuando realmente necesito. Que es cuando. Hago clic en un botón. Abro. Ejecuto. Y cierro. ¿Cachai? Y no dejar esa cuestión abierta ahí. Porque bueno. Cuando. ¿Perdón? No. No es que se acumule. Pero queda esa digamos conexión ahí. Que es como. ¿Para qué dejas esa puerta abierta? Si la puedes cerrar. ¿Cachai? ¿Cuál de las dos es más óptima? Yo creo que es la que. La que hago yo. Ahora puede haber otra. ¿Cachai? Que deje ese tema abierto. Con algún. Alguna pausa. O sea no sé. Pero. Por esa razón se hace así. Que abre la conexión. Ejecutas. Y cierras. Al tiro. En el caso de que la conexión. Quede abierta. En el caso de los. Cuando uno ejecuta abajo. Aquí. Select. Envía un error. Que la conexión está abierta. ¿Cachai? Entonces hay que cerrarla. Y abrirla de nuevo. Entonces. Los pasos siempre van a ser eso chiquillos. Abrir. Ejecutar. Cerrar. Como todo en la vida. Usted abre la puerta. Entra. Y cierra. Se supone. Hay unas personas que dejan la puerta abierta. Y pueden entrar los ladrones. Si usted es ladrón. Efectivamente. Deiese hacer hasta ahí. ¿No se sabe? O no ejecutar. Robar nomás. No se. Claro. Claro. Puede ser eso también. Ahora. En el método. Desconectar. Que lo vamos a hacer. Ahora. Al tiro. Es. Sentencia. Punto. Close. O sea. Yo. Cierro. El objeto. Sentencia. Que. Sirve para ejecutar. Ahí estoy cerrando. La conexión. Entre comillas. Estoy cerrando la sentencia. ¿Ya? Y el error. Es por una excepción. Add throws. Quiere decir que yo. Si lo uso con throws. Y no con try catch. El que llame a ese método. Tiene que. Encerrarlo a un try catch. O lo puede lanzar. Hacia afuera de nuevo. Por ejemplo. El método. Yo lo llamo aquí. Y no me lo arrojó. Ningún error. Porque yo. De nuevo. Hacia afuera. O sea. El que llame a ese método. Va a tener que encerrar. O si no. Afuera. ¿Ya? Le damos cuerpo a este método. Y vamos al. Al break. ¿Ya? Serían los mismos pasos. Poner atención. Los mismos pasos. Mira. Sentencia. Perdón. Igual la conexión. Punto. Create statement. Create. ¿A dónde? ¿Qué estoy haciendo? Se llama sentencia, ¿no? Sí. Sentencia. Igual. A. Con. Punto. Create statement. Añadimos la excepción. Add throws. Para afuera. ¿Cómo ejecutamos? Poner atención. Porque este es un. ¿Ya? No se ejecuta igual con el método execute. Se ejecuta con el método. Execute query. ¿Ya? Y lo que me entrega es un result set. Que es la tabla virtual. De hecho nosotros arriba. Le pusimos tabla virtual. ¿Ya? Verifique eso. Que se llame así. O si le puso algún nombre. Cámbienlo. Sería entonces. Tabla virtual. Igual a. Sentencia. Punto. Execute query. Y le entrego el select. ¿Ya? Me entrega la tabla virtual. Y en el caso de los select. No cierro. La sentencia. Sino que digo. Return. Tabla virtual. ¿Por qué razón no la cierro? Porque yo debo recorrer. Esa tabla. Con un while después. Y una vez que la recorra. Cierro la conexión. Afuera de ese while. O sea. Recorro, recorro, recorro. Y de ahí cierro la conexión. Profi. ¿Cómo la va a cerrar? Si estamos en. Acá. Y usted va a estar afuera. Con el método desconectar. Por esa razón dejamos ese método. Porque ese tema se cierra desde afuera cuando es un select. ¿Ya? Y listo. Estamos listos. Con esos métodos. ¿Ya? Vamos a dar un break de 10 minutos chiquillos. Un cuarto para las cuatro acá. Ya. ¿Cómo probamos si está bien o no? Poner atención chiquillos. Nos vamos a desconectar. Perdón. A descomentar la main. De nuevo. Descomentamos la main. Y vamos a hacer algunas pruebas. Vamos a hacer un insert por ejemplo. ¿Ya? En la main. No me parece que está bien. Se ejecuta realmente el insert. Entonces vamos a hacer aquí. String. Insert. Vamos a hacer pruebas nomás. Y podemos copiar el insert que. No. No lo copiamos acá. Insert. Inton. Alimento. En la main estoy. Values. Y aquí viene un tema. Bueno. No. Eso viene después. No me ves. Sería null. ¿No es cierto? Comida simple. Sí. Comida simple. Nombre. Marca. ¿Qué más era? Ah. Si la verdad era o falso. Ya. Entonces mira. En mi caso va a ser. El alimento. Mati. Ya. Lilo. Búscate uno real. Mira. Loli. No lo molesten. A su amigo homosexual. No me molesten. No, no, no lo molesten. Saborí. ¿Cómo? 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 ¿Y es true o falso o no? Loli chop. Sí, es falso. Falso. Ya. Primera. Primera cosa que deben hacer mención. O que deben ustedes fijarse. Es. Que va con comillas simples. ¿Ya? No pueden colocar comillas dobles. ¿Ya? Segundo. Puede ir el punto y coma. De la sentencia como no. Si ejecuta dos insert pueden ir. Pero como vamos a ejecutar desde a uno. Da igual si va. ¿Ya? Ese punto coma va igual. Ese. Ese punto coma puede ir o no. Pero si ejecutas más de uno debe ir. ¿Ya? Listo. Tengo ese insert. Lo declaré. Vamos a ejecutarlo. Sería. C punto. Ejecutar. Insert. Mira que tierno. Si todo salió bien. Debiese ejecutar usted. Ir a CMSQL. Hacer un select. Y debe estar. ¿Ya? Vamos a ver. Pues mira. Run file. No envió ningún error. Envió ningún error. Vamos hacia acá. Voy a hacer el select todo from alimento. Y está Loli. Mira. Loli Pops. Sabori. Logramos enviar una consulta. Está buena. Está buena. Está bien. El select también lo vamos a ver. Pero lo vamos a ver en data. Porque ese es más complejo. ¿Ya? Estamos en condición entonces. De implementar el data. ¿Ya? ¿Por qué no espero? ¿Qué necesita acá? Dígalo. Le envío un error. Ya. Vamos a ver los errores. Ya. A ver. Sabori es con B corta. ¿Ya? Sí. Voy aquí. Ahí. Comet record. Listo. Ahora sí parece que... Y ahí está. Ya. Gracias chiquilla. Ya. Sabori es con B corta. No es de sabor. Sino que es de Sabori. Es de sabor. Sí. Porque flavor es con B corta. Debe ser entre Sabori. Entre sabor y flavor. No sé. Estoy inventando. Ya. Entonces aquí sería con... B corta. Ya. ¿Cómo lo hice por favor? ¿Qué cosa? No. Es que eso es lo que no quería explicar. Así que... Te pudre. Sabori. Sabori. Realmente te pudre. Sabori. Porque lo hice rápido. Y no quiero explicar eso. Lo puedo hacer después. Lo mismo que le dije al Lilo. Da igual chiquillo. ¿Ya? Da igual. No quiero explicar eso. En serio. Sabori. Sabori. No quiero perder tiempo en eso. Porque cuando lo hice... Estaba ya acá o no? Estaba ya. Estaba yendo de... Ya. 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 Tienes razón. Ya. Ya. ¿Cómo lo hice? Y ahora sí. Listo. Estamos en condiciones de... De implementar. Tensidad. Vamos hacia data chiquillos. Hacia data. Hacia data. Y... El primer cambio que vamos a hacer es que vamos a necesitar tener un objeto con éxito. Conexión. Private. Conexión. Y le vamos a llamar... Con. Hola. Y antes de entrar con lo de la conexión, tenemos que establecer las consultas por cada uno de los métodos. Que eso sí lo hicimos. Ya. Entonces vamos a cada uno de los métodos. Load data. Queda ahí. Ya. Get food list. Atención aquí chiquillos. Vamos a establecer... Eh... A ver. Cada uno de estos métodos chiquillos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cada uno de estos métodos... Van a ejecutar... Ejecutar... Esas... Selic. Por ejemplo. Ese. ¿Sí o no? Ese que está ahí. Entonces necesitamos... Declararlos como... String primero. Entonces para no tener aquí... Cada vez... String. Query. O String. Sql. Lo voy a hacer arriba. Ya voy a decir... Private. String. Sql. Por ejemplo. ¿Ya? Solamente por esa razón. Porque cada uno... Va a ejecutar un Sql. Lo dejé arriba como un atributo de... De data. Entonces. El Get food list. Y aquí me ayuda... Mati o Lily. Chips. Sería... Select all from alimentos. ¿No es cierto? Ahí. A ver. ¿Dónde vi eso? Necesito que lo vean acá chiquillos. Aquí en el... Aquí. Ya ustedes me van... Ah. Sí. Sí. ¿Después no va a dar el copio? Sí. De hecho... Es que sería ideal que tú hicieras esto. Mira tú. Copiar y pegar. Y ahí me va a ir... Diciendo. Ya. Entonces. El Sql está ahí. Vamos a definir el otro. Get food list boolean. Sql igual. ¿Y cuál sería chiquillos? Sería... Select all from... Alimento. Alimento. Donde trans es igual. Donde trans igual. Y ahí viene true o false. ¿No es cierto? En ese caso se llama transgenic. Entonces yo tengo que concatenar transgenic. ¿Ya? Estamos definiendo las consultas nomás. No las estamos ejecutando. Estamos definiendo. Entonces en el caso de get food list. Definimos cuando empezamos hoy día con la clase. Definimos que... Que era eso. Esa que está ahí. Ya no va ni true ni false. Porque si tú le pones true quiere decir que solamente para eso. Si le pones false solamente para los falsos. En cambio ahí varía. Claro. Y lo concatela. Vamos con el otro. Matías. SQL igual. Get food count. Select count. ¿Y te puse ID? Claro. Ya hay ID. From alimento. Where transgenic. From alimento. Where trans. Where trans. Igual a transgénico. ¿No? ¿No? Aquí yo le puse transgénico ahí. ¿Era IS? ¿No? O yo le puse mal acá entonces. Claro. Yo aquí le puse mal. ¿Viste? Le puse IS. En fin. Estamos definiendo las consultas. Ustedes pueden ir incluso más rápido. ¿Cuál sería la otra search food viejo? Sql. Igual. Alimento. Nombre. Like. Ya. Y aquí vienen los temas con el like. Poned atención acá chiquillo ya. Porque aquí vienen las... El tema con las... Comillas simples. Necesito que este... Este. En específico. Lo vea. Y después usted lo escribe. ¿Ya? Necesito que lo vean chiquillos. ¿Ya? Porque viene el like. Mira. Like. Y usted debe hacer esto. Es decir. Like algo. Que aún no hemos escrito. Or. Venía después. ¿No es cierto? Or like. Sí. Algo. Or like. Ah, perdón. Or marca. Like. Algo. ¿Ya? Haga mi caso. Hágalo siempre así. Definir. Por ejemplo. Nombre igual. Algo. Y usted define eso así. O sea. Como que algo va a ir ahí. ¿Ya? Faltan las doble porcentaje. Que eso lo vimos en base de datos. Y ahí iría la expresión regular. ¿No es cierto? Ahora. Si usted escribe expresión regular así. Va a estar malo. Porque va a ser donde el nombre sea reg ex. ¿No es cierto? Hay que concatenar. Entonces aquí es muy fácil concatenar. Y equivocarse también. Mira. Mira como lo hago yo. Mira. Doble. Más más. Reg ex. No sé si lo habíamos hecho antes. Sí. ¿Dónde? ¿Con cómo? ¿Dónde lo habíamos hecho? ¿En Python? ¿No? Doble comilla. O sea. Doble doble comilla. Más más. Reg ex. Y ahí queda. Perfecto viejo. Y si queda muy largo como acá. Puede hacer esto. Mira. Selectado from tanto. Enter. Donde el nombre la hay tanto. Or. Enter. Y te queda así. ¿Ya? Pero si te queda así. Fijarse en los espacios. Por favor. ¿Ya? Entonces voy a dar tiempo ahí para que copie. Listo. Sigamos. Good. Get food count. Sería. Y me ayuda Lilo. Sería. Select count. Cero o ID. ¿No es cierto? From alimento. From alimento. Y listo. ¿Y para el A? Sería un insert. Y también lo hicimos. SQL igual. Sí. No tengo. No, pero no importa. Sería insert. Into. Alimento. Values. Null. Y aquí de la misma forma chiquillos. Coma algo. Coma algo. Coma algo. Coma algo. Miren. Coma algo viejo. ¿Ya? Ya po. Está en guambre. No he comido nada. Más bien. Que comprate. Y nadie que va para abajo me dice. Profe. ¿Quiere que le trae? Nadie viejo. Solo unos. Solo unos tiernos. Pero tengo que irme a comer más. Sí. Que chavarra están más. Pero como otras cosas. ¿Quieres? No, no me gustan las galletas. Ya. Dame una porque tengo a mí. Espera. Ya. Más bien gracias. Más bien gracias. No, pues no. No tiene nada que ver. Ya. Más. Insisto. Cuando usted establece eso. Doble. Más más. Doble. Más más. ¿Y qué iría ahí chiquillos? Y dejo este tiempo para que usted reflexione. ¿Dónde? Ahí va el nombre. ¿No es cierto? Y va después la marca. Sí. Y incluso acá también iría más más. Mira. Doble. ¿Ya ves? Chiquillos, necesito que vinen para acá porque está quedando la embarca. ¿Ya? Mirar para acá porque es fácil confundirse y errores. Ahí va el salamento. Mirar para acá. Un comilla. Vamos a hacer esto. Poner atención. Doble comilla. Más más. No lo haga el tiro. ¿Ya? Doble comilla. Más más. Miren lo que pasa en el último caso. Que va true o false. Doble comilla. Y se generan tres comillas. ¿Ya? Junte bien. Entonces mira. Tú borras una. O se generan tres. Más más. ¿Ya? Fíjese bien en lo que está haciendo. Doble, doble, más más. Después de eso iría el nombre, ¿no? Matías. ¿Dónde está el nombre de la comida? F. Nombre. Maravilloso. Te amo. Te amo. Te amo, Nico. No, mentira. F. Get name. Después viene la marca. F. Get brand. Y después está si es transgénico o no. F. Este pulso is transgénico. Y quedó perfecto, viejo. Lo podemos hacer hacia abajo. ¿Ya? Yo lo voy a hacer hacia abajo. Usted. Hacia el lado. Espera un poquito. Ya, chiquillos. Atención, mira. Vamos a borrar las cosas innecesarias. Otro paso, porque hay varias cosas que no vamos a usar. Por ejemplo, Lawdata se fue. Y Lawdata completo se fue. Sí, porque ocupa espacio nomás. Ahora eso va a estar en la base de datos. De hecho, ¿sabéis qué, chiquillos? Control Z. ¿Por qué razón? Porque vamos a poder usar Lawdata, por ejemplo. Para hacerlo insert con un for. Después, más adelante. Así que, dejémoslo ahí. No lo vamos a llamar. De hecho, eso es lo que vamos a hacer. No lo vamos a llamar. Va a estar Lawdata, pero no lo vamos a llamar. Lo vamos a usar para ejecutar los inserts de forma rápida. Ya. ¿Después qué borramos? Eh... Ya, aquí por ejemplo. GetFoodList. Está toda esta cuestión. Chao. Chao. De hecho, arriba dice GetFoodList. Retuvo un FoodList. Chao. Aunque quiemos con los errores, ya. Chao. ¿Qué es lo que dejamos en cada uno de los métodos? Solo lo que diga SQL. Todo demás. Chao. Sí. Chao. Chao. Después aquí, mira. El tema con los ID y todo. Chao. Esa cuestión ya era, ya. Fue. Da lo mismo, mira. Fue escribir, no. No lo hagamos con los otros, se fue escribir. Eh. O sea, quedó en todos los métodos, quedó solamente los SQL. Nada más. Y el Lawdata que va ahí, por si acaso, lo necesitamos para hacer los inserts. Pero no lo llamamos desde el constructor, ¿ya? El AdFood, el AdFood, el AdFood, el AdFood, viejo, el puro insert, ¿no? Chao. 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 Eh. Te iba a decir, viejo, te iba a decir, Pedro. Mira la cuestión. Bueno, estaba pensando en Pedro, ¿qué pasa? No puedo pensar en Pedro. Pedro. Es que está muy lejos, güey. Ya, borramos eso entonces, chiquillos, ¿ya? Y Rubio, poniendo atención, porque va a llegar caro con mil dudas, viejo, ¿ya? ¿Y a quién le voy a preguntar? A ti. Ya, eh. En el caso de que necesitemos retornar algo, por ahora, return null. Para que no nos arroje ese error, ¿ya? Es que, ¿para qué no borremos? Por ejemplo, aquí, en la lista también, nos vaya. A ver, por favor, por ejemplo, aquí dice int. Retorn menos uno, ¿ya? En el caso de los int. Por ejemplo, en el caso de los int, no hay forma que sea null. ¿Ya? Entonces, return menos uno, ¿ya? Sigamos abajo, en la lista, de nuevo, return null. En el int, return menos uno. Void. No voy a poner nada en el void. Voy a poner return null, pues si no, es void, ¿ya? ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces, poned atención. Vamos a darle cuerpo a lo que es más fácil. ¿Qué es más fácil acá en base de datos? Los insert, update y delete. Esos se ejecutan, pero facilísimo. ¿Ya? Entonces, para ejecutar necesitamos el objeto conexión, que no lo hemos creado. Está ahí, pero está como nulo. Entonces, después de crear esa lista vacía. De hecho, borren esa cuestión de la lista vacía también, chiquillos. Chao. También, se fue. Y quizás esa lista también, pero bueno. Vamos a ver ahí. Digo, conexión igual. Con, igual. A un new conexión. Y fue lo mismo que hicimos en la main. ¿Ya? De hecho, claro, podríamos copiar y pegar, chiquillos. No le digan a nadie, pero podríamos copiar esto. ¿Ya? Claro, que ya está ya. De conexión, sí, por supuesto. Por supuesto. Pero, le debo entregar todos esos datos a través de data. ¿Ya? Yo no lo voy a hacer así. Más bien, tú puedes hacer así. Está bien dicho, ¿no? Sí. Está bien. Ahora, bien. Envió ese error cuando yo copié y pegué por el tema de que ese tema me entregó. No sé si es que se acuerdan que yo acá lancé hacia afuera las dos excepciones. Por ejemplo, tengo que o encerrarlo en un try catch o lanzarla hacia afuera de nuevo. Para afuera de nuevo. Atroos. Y atroos. ¿Ya? Yo lo voy a dejar hacia abajo y usted hacia el lado. ¿Viejo? ¿Qué cosa? Ah, perdón, 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 perdón. Fue un copy paste no controlado. Ahí sí. Gracias, viejo. Sí, buena, buena. Muy buena, porque si hubiese dejado así, ese objeto de conexión es visible en el puro data, en el puro constructor. Y hubiésemos, digamos, comido un null point de reception arriba. Buena. ¿Cómo decís tú? Buena. Ah, como esa cara. Esa. Ya. ¿Alguien que tenga un error ahí, chiquillos? ¿Profe, siempre se crea el objeto de conexión en el constructor de data? Sí. Sí, siempre. ¿Lo único que va a cambiar son esos datos? Ese, de hecho. ¿Ya? Y ahora sí vamos a poder ejecutar los más fáciles, que eran los insert, update y los delete. No hay ni update ni delete, solamente hay un insert, creo. Todos los demás son select. O sea, van a poder hacer el cuerpo ese, nada más. ¿Ya? El insert está al final. ¿Ya? De hecho, sí, no hay ningún insert, no hay ninguno. Entonces, ¿cómo ejecutar? Digo, con punto, ejecutar, y le entrego el S. Y Rubio me dice lo que hago después de eso. Con ese error, viejo. Pa' afuera. Pa' afuera. Pa' throws. Pa' afuera. Pa' afuera. ¿Ya? Ya, pero... Y listo. Y ahí se ejecutó. Ahí se ejecutó, chiquillos. Y no hay más. ¿Puedes subir, por favor? No, porque saliste, vieja. ¿Por qué saliste? ¿Por qué saliste con mi mamá? Tengo un sicario de los cinco, el dermatólogo. Ah, muy bien. Mira cómo me pica mi cuerpo. ¿Me deja llorar? ¿Por qué sufri tanto esta niña? Ya, voy a subir. Voy a subir. No, nada. Ya, ahí está. Gracias. Oye, pero qué historia, man. Ya, no estoy preguntando. Solo la pregunta. Mira, por ejemplo. Nosotros, en este data, podemos crear y podemos obtener. No hay forma de que borremos. ¿Ya? Entonces, mira. Atención. Atención acá. Se borra a través del ID de la APK. Eso lo vimos en base de datos. ¿Ya? Sería public void. Y como estamos con inglés, delete food. ¿Y cuál es la APK, chiquillos? El ID. ID. ¿No es cierto? Matías, ¿cómo quedaría el SQL? Tú me vas dictando. ¿Cómo, select, viejo? ¿Viejo esto va a quedar grabado? ¡Select para borrar! ¡Noooo! Delete. ¿Ya? Delete. No, pero es que necesito que participen los chicos. Yo sé que tú sabes. Delete. Dale. Delete. ¿De la tabla? ¿Cómo se llama la tabla? Alimentos, el ID, el ID, la... Ya. Chiquillos. Están fallando en base de datos. Ya. O sea, ya han empezado a oír algunas falencias. ¿Ya? Y con base de datos 1, digamos. ¿Ya? Con base de datos de nivel kindergarten. ¿Ya? ¿Quién nos habrá dado ese ramo? 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 Ahora, no hay chivas. Porque, por ejemplo, con los otros cursos... Al tiro, Nico. Con los otros cursos, que yo no hice base de datos, era... ¡Ay, es que el profe no vio! Y aquí no hay chivas. Nico. No, profe, yo nunca te mando... No, me interesa, no mientas, viejo. Pero, 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 pero... No te miento, vamos con un MySQL. Pero eso no es de MySQL, viejo. Eso es de SQL. Es para todos. No, pero estamos hablando de ese. De hecho, si este video lo ve Rubén, que hizo ese ramo, quiere decir que no... ¿Eh? ¿Quién lo hizo? En SQL Server. Sí, pero en SQL Server es igual. Oca. Ya, bien, filo. Ya. Para el update, chiquillos, mira. Public, void, update, food. Y aquí va a quedar la embarrada, porque si se enredaron con el delay, que era una línea y me quedé con el otro. Food, F, le voy a entregar el objeto ya completo. Y el SQL sería... Y ahora... Va a quedar la embarrada. Voy a dejar pausa hasta que... ¡Tengamos eso listo! Y se grabe la tensidad. Update todo menos el ID. Y me dictan. Oh, qué tenso. Update. Ya. No, no, acá. En base de datos nomás. En base de datos. No. No. Nombre de la tabla. Nombre de la tabla. ¿Cómo? ¿Tabla? ¿Así? ¿Ya? Alimento. ¿Ya? Cada vez que pasa esto, el profesor se excita, viejo. ¿Eh? From. No. Set. Set. El nombre de la columna de la tanda. Ya, set nombre igual algo, ¿no es cierto? ¿Qué más viene ahora? Coma. Coma, ¿qué más? El siguiente. Set. No. Marca igual algo. Coma. ¿Qué más? Julián. Si es transgénico. Claro, sería trans igual... Algo. Algo que puede ser incluso también entre las dobles comillas. Where. Where. No, no, estamos en MySQL. ID igual algo, de hecho. Ahí está el update. No. Si no fuera por Mati, viejo, estamos hasta las 7 de la noche viendo el update. Hasta las 8, incluso. Ahora, si tienen dudas con consultas, yo no voy a ver base de datos aquí, chiquillos. Entonces, repase base de datos, las consultas. Que hay donde se caen varios. Sabía conectarme hacia MySQL, sabía generar el dato, pero no pudo hacer el select. Tensidad. ¿Ya? Entonces, repasar, 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 repasar. ¿Lo vi un base de datos? Sí. Repasar, repasar, repasar. ¿Lo están viendo con el state quizás? Sí. No, quizás sí, pero además quisieron un update con el state. O sea, imposible que no. ¿Ya? Bien. Nos va una coma. ¿Qué van dentro de estos datos? Los de F. Por ejemplo, aquí sería F.getName. F.getBrand. F.istrans. Y el ID que me entrega el dato. ¿Ya? Entonces, ya que nosotros tenemos claro eso, como recomendación, escribirlo. ¿Ya? Sería. En data de nuevo. Update. Update. Yo lo voy a hacer hacia el lado, después lo voy a hacer hacia abajo. Update la tabla. Alimento. Alimento. Set. Nombra igual algo. Después lo voy a hacer. Coma. Eh... Marca igual algo. Coma. Trans igual algo. Espacio. Donde el ID igual a algo. Lo dejo ahí y pongo pausa en el video. ¿Qué iría entre las comillas simples? Doble comillas y el más más. Doble comillas. Y el más más, ¿no es cierto? Entonces usted puede copiar y pegar esas doble comillas y el más más. Que es más fácil. Ahí. Y ahí en el ID. Viejo. Sí. Puede ir y no puede ir. No sé si me entiendo. O sea. Si está así está bien. Y si no van también está bien. ¿Ya? Entonces sería. En el nombre sería F. El objeto que me pasaron. Get name. Marca sería F. Get brand. F. F. Is transgenic. Donde el ID ya me lo pasaron. ID. Le puse ID o no? No, no, no. No me lo pasaron. F. Get ID. O sea. Cuando yo quiera actualizar. El objeto viene a venir con todos los datos ya cambiados. Menos el ID. ¿Ya? En la interfaz gráfica. Rescato los datos nuevos. Creo un objeto con esos datos. Y se los envío a ese dato. Hay que hacer algún método. Hay que hacer algún otro método. Y no, yo creo que con eso estamos bien. ¿Cómo ejecutamos ese SQL? Al igual que el de arriba. Con punto ejecutar. Y como dijo Rubio. Hacia afuera. Y con punto ejecutar. Y como dijo Rubio. Hacia afuera. ¿Ya? Y vamos a ver los errores. Y vamos a dar un break. Que ya pasó una hora más. De nuevo. Sí, pues viejo. Cuatro y media. A ver. Una buena recomendación. Es. Imprimir. Cada vez que se ejecuta. El SQL. Para ver si hay errores. Entonces usted imprime inmediatamente. Ah, mira. Ese select. Falta una coma. Falta el punto y coma. No sé. Entonces. Vamos a hacer cada vez que ejecutamos eso. Un soft con el SQL. ¿Ya? Usted lo escribe una vez. ¿En cada uno? En cada uno. Como una buena práctica nomás. Así como por si hay algún error. Se imprime el SQL. Mira. Yo cada vez que lo ejecuto. O de hecho, chiquillos. Paren un poquito. Estamos haciendo algo súper tierno. ¿Por qué razón? Aperten el control Z. Porque podríamos hacerlo a cabo. Aquí. Aquí yo pongo ese. Ese soft. Sí, pues. Porque ahí llega todo. ¿Y de ahí? ¿Para qué lo pones? Todas las veces, chico. Mira que fuimos tiernos. ¿Cómo? No, no, no. Pero no es mostrar nada hacia afuera como alguna ventaja o cosa así. ¿Cachai? Pero para algunos. Aparte que no es data. Es, digamos, conexión. Que a ver. Pongámonos un orden. Pongámonos un orden. Borremos todos los soft que hice. Nilsson, silencio, porfa. Silencio. Silencio. Nico. Nilsson, cállate. Ahí sí. Ahí sí. Bien. Borramos todos los soft. Y lo hacemos en la conexión. Claro, porque ahí llegan todo el tema. Y ahí imprimimos. Para no estar haciendo altas veces. Mira que fuimos tiernos. O el que con el select. Ya. Apenas llegue ahí. Ah, le pusimos select. Ya, ahí. Todo eso. Todo eso para que cada vez que ejecutemos. Imprima en la consola. Para ver si hay algunos errores. ¿Ya? Ya. Bueno, lo que están perdidos. ¿Qué hice? En el método ejecutar. Imprimí. Y en el método ejecutar. Sele. ¿Ya? Y listo. Viejo. El debate. Ya. A ver. Como resumen. Lo más sencillo. Poner atención. Es ejecutar los insert. Los update. Y los delete. Como lo hicimos nosotros. Declaramos. Ejecutamos. Declaramos. Ejecutamos. Declaramos. Ejecutamos. Lo más sencillo del universo. Y ahora viene el tema de los select. ¿Ya? Esta es la parte más compleja. Así que necesito que apaguen las pantallas. ¿Ya? Apaguenlas. No, 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 no. No lo espero. Apaguen las pantallas. No, 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 no. No te espero. Sí, soy Pérez. Pero no espero. Ya. Pero igual el chavo ahí. Chavo, profe. Chavo. Ya, a ver. Ese, por ejemplo. Select all from alimento. Poner atención. Necesito la lista. Que era ángel. Sería. Ah, pero esa lista ya está. Mira, arriba. Food list. ¿Sí o no? Entonces, debo crearla nomás. Food list igual a new array list. ¿Ya? Sí. Falta el import de array list nomás, chiquillos. ¿Ya? ¿Qué más necesito? El objeto para rescatar los datos. Que era Marcos en este caso. ¿Sí o no? ¿Y el objeto de qué tipo de chiquillos? El tipo food en este caso. ¿No es cierto? Sería food. F. Igual. Y aquí podemos poner igual el new food. Pero estaría malo porque no hay ningún dato. ¿No es cierto? Entonces vamos a nosotros colocarlos como F nomás. Ese objeto va a quedar como nulo. Eso sí. Ojo aquí. Ese objeto queda como nulo en ese punto. ¿Ya? Lo bueno es que el objeto food era Marcos. Y viene el proceso. Como dato extra. Aparte de hacer todo ese proceso. Fuera del ciclo tenemos que cerrar la conexión. ¿Ya? Entonces el proceso sería el siguiente. Ejecutar el select. Mira. Que era cuando Pedro. Le enviaba esa consulta hacia Mati. Que sería el objeto conexión punto. Ejecutar select. ¿Ya? Viene lo que Rubio sabe decir. Que es. Afuera. Afuera viejo. ¿Ya? Ahora. El método ejecutar select. Lo que hace es entregarme datos. Un result set. ¿Sí o no? Entonces yo debo tener un objeto del tipo result set acá. ¿Ya? Como voy a usar en más de un método el objeto result set. ¿Ya? Voy a crearlo arriba. O sea voy a decir. ¿Sabéis qué? Private. Result set. Hago el import. Obviamente. Y le llamo tabla virtual. Le habíamos puesto. ¿No es cierto? Tabla virtual. Ese nombre da igual si se llama así. O se llama igual que el de la otra clase. ¿Ya? Va a dar lo mismo. Tabla virtual. ¿Por qué lo puse arriba? Porque lo vamos a usar en más de un método. Solamente por eso. Recordar hacer el import. Ahí está el import arriba. Por si han enviado un error. De que no se encuentra. ¿Listo? Ya. Ejecuté el select chiquillos. Pedro. Sobre Mati. Mira que tenso. Ejecuté el select. ¿No es cierto? Y viene. Bueno. Tengo que rescatar esos datos. O sea. Digo tabla virtual. Que es la que cree arriba. Tabla virtual. Igual a eso. Ahí rescaté los datos. Ahora viene el proceso de recorrer. Que es con un ciclo. Mira. While. 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 No, no, no. Es mientras haya un siguiente registro. Eso es lo que hay que digamos preguntar. Yo lo puedo dejar aquí comentado. Mientras. Exista. Un. Siguiente registro. Recuerden que cuando digo. Por ejemplo. Digo select todo from. Se genera. Una. Tabla. Que tiene muchos registros. ¿No es cierto? Entonces. Es. Decir. Mientras hayan. Registros. Hazte lo que está adentro. ¿Cómo se dice eso? En la tabla virtual. Punto. Next. O sea. Mientras hayan. Registros en la tabla. Ejecuta lo que está ahí. Que el proceso es siempre el mismo. Es. Rescatar datos. Los coloco en el objeto que es Marcos. Marcos en Lili. Que es la lista. Uf. Entonces. Rescato los datos. ¿Cómo rescato los datos? Primero tengo que ver. De qué tipo es. Es food. ¿No es cierto? Food. Entonces digo. ¿Cierto? F. Igual a un new. Food. Creo el objeto. Y le voy a entregar los datos. ¿Ya? Los datos son. Id. Nombre. Fíjate que lo estoy viendo. Brand. Marca. Y si es booleano o no. ¿Ya? Hay dos formas de hacerlo chiquillos. Y quiero que ustedes. Decidan cuál es. Primera forma. Es entregarle ahí. Inmediatamente. Es decir. Tabla virtual. Punto. Que es tanto. Y lo voy entregando hacia el lado. O la otra forma es decir. Así. Y abajo lo voy añadiendo con un set. Después se hace un nomás. ¿Cuál les deciden ustedes? O les da igual. De antes con el profesor de Spice dijo que daba igual. Sí. Si daba. Si da igual viejo. Lo que. Por eso estoy diciendo. Como da igual. Ahora. El para el lado queda muy largo. Por eso yo no lo. No lo. No lo voy a hacer. Ahora. Como no lo voy a hacer. Necesito tener un. Constructor vacío. En food. Que no lo tengo. ¿Ya? Entonces vamos a la clase food. ¿Ya? Nos falta tener. Y a mí. Se me fue cuando estábamos creando esto. El constructor vacío nomás. O sea. Tener eso. Y todo eso para que el código no quede feo hacia el lado. ¿Ya? Hicimos el cambio ahí en el food. ¿No es cierto? Para poder hacer eso. Entonces digo. Por ejemplo. En el id. Esto no lo. No lo hagan antes chiquillos. Antes no lo hagan. Voy a ver. Cuál es el orden que me entrega la base de datos. Eso es lo que debe hacer usted. Pero veanlo acá mejor. De hecho aquí está. Id. Nombre. Marca. Y trans. ¿Ya? Se puede hacer desde Java. Se puede hacer. Que tú digas. Quiero obtener el id. O quiero obtener la columna 1. ¿Ya? ¿Cuál es mejor? Con índices. Es más fácil. ¿Ya? Porque después. Usted. Cuando esta tabla tenga 10 índices en la. Usted dice. Chuta. ¿Cuál es? ¿Cómo le pones? Usted usa la base de datos. Entonces. Con índices. Del 1 hasta n. ¿Ya? Entonces acuérdense que el id es 1. 2 el nombre. 3 la marca. 4 trans. ¿Ya? Acuérdense de eso. Buena pregunta. ¿Prof no empieza en 0? No. En el caso de Java con MySQL empieza de 1. Muy importante dato. Porque si empieza de 0 está más frío. Entonces. Como ayuda de memoria. El 0 era id o no? Sí. Para el otro. 1. 1. Nombre. Marca. Marca. Y... Marca. Y trans. Ahí le puse 0. Mira. Ah. Ya. Y nadie me dijo nada. ¿Por qué no empieza de 1? ¿Por qué no empieza de 0? No sé. No. No. Empieza desde 0. Es más. Cuando lo hagamos. Te va a decir. Empieza de 1. Pero es lo que rescata el ESO. Sí. Ah. Sí. Sí. Trans. Ya. Ahí están los índices. Que es más fácil con índices chiquillos. ¿Ya? Se puede hacer con los títulos. Pero es más fácil con índices. Por favor. ¿Ya? Entonces. Por ejemplo. El ID. Y vamos a colocar incluso aquí. Para que no nos perdamos. El ID es un número. El nombre es un barchar. ¿No es cierto? Pero si lo lanzamos hacia acá. Sería un string. La marca es un string. Y el trans es un... Boolean. Boolean. Entonces. Estamos en las vueltas. Vamos a construir a marcos en este caso. Al objeto trans. ¿Qué objeto trans? Al objeto FUD. Perdón. Pero mira que estuviera. Ya. Bien. Dejo. Es que fíjate. Lo que yo tengo que hacer es. Sí. Porque como que. Toda la materia es en español. Sí. Y el código es en inglés. Ya. Entonces sería. Mira. F. Ctd. Y debo entregarle el ID. ¿Cómo lo rescato? Mira. Tabla virtual punto. Get. Y ahí hay varios. Por ejemplo. Está el GetInt. Mira. El GetInt. Para obtener números. Enteros. Y puedes entregarle. El label de. Esa columna. Que es ID. O el índice. Entonces sería. Índice 1. ¿Ya? Ahora. Matías. Poner atención aquí. Si yo veo la documentación. Del GetInt. Sí. ¡Ah! Maldito. Se los da fuera viejo. Si veo la documentación. Atención acá. Si veo la documentación. Es. Dice. Eh. ¿A dónde está? Inicia en 1. Debe decir por ahí. Abajo. Dice. Parámetro. Parámetro. El de abajo. Aquí. Es. El primer. La primera columna. Es el 1. Ahora. ¿Por qué razón? Ellos. Digamos. Dijeron eso. Ni. Ni. Ni idea. Pero la primera columna. Es el 1. El 2. Y la tercera. El 3. Y así. Pero ahí está dejando los parámetros de esta tabla virtual. Si es la tabla que ha rotado. Más y se huele. Los seguidores. O sea. Es que quiero el índice 1. Que es el. El iris. Ahí llegaron callados los estúpidos del lado. Van a dejar sin voz. Después vendría set nombre. Set name. Ahí se hagan callado. Oh. Acá. Claro. Tabla virtual. Pero. Correcto viejo. Esa es la lógica. Que es string 2. La marca sería. F. Set brand. Tabla virtual punto. Get. String 3. F. Set. Transgenic. Y el boolean sería. Tabla virtual punto. Get. Boolean. Índice. 4. Maravilloso. Maravilloso. ¿Eh? Obtengo los datos de la tabla. Lo añado a la lista. O sea. Lo añado al objeto. Y ahora. Como dijo. Ángel. Tiene que ponérmelo a mí. Mira que sonó. Sonó incluso raro. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Viejo. ¿Hay el get in y el get string? ¿Es el tipo de datos que está entregando? Es el tipo de datos que está en la base de datos. Y que. Y efectivamente. Es. En los que están acá. O sea. Por ejemplo. Si en la base de datos. Es barchar. Acá sería. String. Entonces yo. En los sets. Están como string. Y en la base de datos. Están como barchar. ¿Echai? ¿Y cuál es el video por hacer? Sí. Pues por qué. Pero no porque es magia. Porque yo acá. Les dije que eran string. Y cuando hicimos la base de datos. Les dije que era barchar. O sea. No hay. No hay un get barchar. Por ejemplo. Porque barchar es de SQL. No es de Yaguar. ¿Cachai? Bien. Yo voy a borrar eso que está ahí. Usted no lo borra. Ya yo lo. Ahora. Falta. Lo que dijo el ángel. Profe ponga. Me lo dijo. Sería. No sé por qué. Juan que eso. Pero bien. En fin. La lista. ¿Cómo se llama. Esa lista. Foodlist. Punto. Ad. F. Va a estar con ese proceso chiquillos. Todo el rato. Hasta que llegue al último. Rescato los datos. Pongo la lista. Creo el objeto. Rescato los datos. Listo. Pongo el objeto. Todo el rato. Y la lista va a quedar efectivamente con los datos de. La base de datos. Y como data ya estaba creado. En el entorno gráfico. No vamos a hacer ningún cambio. A excepción de los try catch. Si lo hubiésemos hecho. En data. O sea no con data. Hubiésemos. Hubiésemos. Digamos. Tenido que. Hacer todo. En la guía. Y ahí nos vamos a ver. ¿Ya? Ahora. Va a hacer eso todo el rato. Mira. Declaro el select. Lo ejecuto. Rescato todos los datos. Los pongo en la lista. Y retorno. ¿Qué cosa? La lista. Pues viejo. Y nos falta un paso. Que es cerrar la conexión. Antes de retornar. Pero eso no va a cerrar el método. Vamos al método. Para que se acuerden. El método. Me retorna la tabla virtual. No cierra la conexión. Es porque. ¿Por qué razón? Primero. No puedo cerrar acá. Porque si cierro. Esa digamos conexión. Ese objeto queda como. 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 Nulo. De hecho queda. Así como cerrado. Digamos. Se va a caer ahí. Si cierro la conexión. Entonces para cerrar. La conexión. Después de. Ese ciclo. Digo. Eh. Conexión. Punto. Desconectar. Por eso hicimos. Ese método. Chiquiera. Todo calza. Todo calza. Todo calza. Todo calza. Pollo. Todo calza. Y listo. En el método siguiente. Es una lista. Se hace lo mismo. Acá no es una lista. Yo voy a hacer ese ya. Lista. Se hace lo mismo. Lo único que cambia es el select. Y pregunta para Mati. ¿Qué pasa cuando uno hace lo mismo? Y lo único que cambia es algo. ¿Qué deberíamos hacer? No. Yo no lo voy a hacer. Pero ¿qué deberíamos hacer? No sé bro. ¿Deberíamos hacer? Bueno. Copiar y pegar. Es una opción. Que es bastante flyte. Digamos. Pero deberíamos hacer. No hoy día. Quizás de otro día y no después. Algún método que se encargue de eso. Y yo le entrego el puro select. Ya. Ahí es más bríjido. Número de otra forma. Y después tenemos los demás. ¿Ya? Así que lo último. Va a ser eso. Va a ser crear. Este select de acá. Analicemos esto chiquillos. En ese caso. Es que. Si. Pueden haber errores viejo. Ni hemos visto si está bien. Ya pero. Si. Si. Si lo vamos a ver de ahí viejo. ¿Ya? Te faltó esto ¿no? ¿Cuál? Eso. Ya. Entonces. Lo vemos después. Nigo. Nigo. Lo vemos después. ¿En serio? ¿En serio? Después lo vemos. Nigo. Nigo. No me hagas ir a ver. Nigo. Sorry. Ya. El método. Get. Food. Count. El select. De hecho. Lo que entrega es. Get. Food. Count. Aquí. ¿No es cierto? No. No. El get. Food. Count. Es. Me va a entregar. Un registro nomás. Que es. Un número. Chiquillos. Ponen atención que esto es importante. Me va a entregar. Un solo. Registro. Por ende. Puede ser con un if. Y no con un while. Porque me entrega. Un registro nomás. O sea. Si existe. Ese digamos. Registro. Yo lo rescato. Profi. Si pongo un while. Va a funcionar igual. Va a entrar. Una vez nomás. Ya. Pero. Por norma. Debe ser con un if. Porque me entrega. Un solo registro. Ya. Por ejemplo. Cuando digo. Selecciona. Todos los datos del usuario. Del root. 16 millones. Tanto. Me puede entregar. Los datos del usuario. O no. Si es que el root. Está mal. Por ejemplo. Un registro nomás. Entonces. Iría con un if. No con un while. Da lo mismo. Si lo pones con un while. Pero. Para los desarrolladores. Que vean ese código. Con un while. Es decir. Este tipo no gacha. Ah. Este tipo ya. Tierno. Tiernecito. Mire. Donde no se dé. Entonces. Sería. Ejecutar. Y aquí ustedes. Me van dictando. Viendo lo que está arriba. ¿Cómo ejecuto? En red virtual. De hecho. Tabla virtual. Igual a con. Ejecutar select. Ejecutar select. ¿No es cierto? Rubio. Dilo tuyo por favor. Para afuera. O con un track. O. Mira. Bien. O con un track. Hacia afuera. No es mejor. Después vamos a cerrar con try catch. En el entorno gráfico. Y ahí. Y ahí nos vamos a dar cuenta por qué. ¿Qué vendría ahora Matías? El ciclo. Que no es ciclo. Cuidado. Con un if. Profe. Pero. ¿Por qué con un if? Porque. Puro ñé. Exacto. Arroja un puro ñé. Entonces sería. Si la tabla virtual. Hay un siguiente dato. Quiere decir que está. Ahora. ¿Cuándo se puede hacer eso? Cuando es un puro objeto nomás. O cuando arroja. Una. Una pura línea nomás. ¿Cachai? O sea. Quiero ver de los libros. El libro con el ID 20. Existe o no. O sea. Para arrojar los datos del libro. O no. Ahí se puede hacer con un if. Ah. Prof. Lo vamos a hacer con un while. Funciona igual. Pero va a entrar una vez nomás. Va a ser un while tierno. Un while tierno. Claro. Listo. Y aquí necesito rescatar. El contador. O sea. Necesito rescatar. El dato numérico. ¿No es cierto? Que es ese. Es ese 3 que está ahí feo. Entonces. Aquí debes hacer. Antes de ese if. Declarar ese int contador. Por ejemplo. Int contador. Y el contador es del tipo int. O sea. Sería. Contador igual a qué cosas chiquillos. Ustedes. Sapean arriba. ¿Cómo rescato los datos de la tabla virtual? ¿Ya sabes cómo es la lógica? Tabla virtual punto. Get int. ¿De qué cosa? Uno. Claro. Porque hay solamente una columna. Ah. A ver. A ver. A ver. ¿Sí? O si tú quieres lo puedes hacer. Con el. No. No. Con uno nomás. Uno nomás. Saca. Solo para saber cómo sería el caso. ¿Qué es lo que se puede ponerle idea? Ya. En este caso. En este caso. Solo en este caso. Fíjate lo que arrojó arriba. Mira. Cont cero. Para modificar eso. Era necesario hacerlo con un as. Por ejemplo. As. Cont. Por ejemplo. En este caso. Como es. Cont cero. Como dice. Cont cero ahí. Porque yo no indiqué ninguna. Debiese ser así. Cont cero. En este caso. En los casos de arriba. Que hicimos nosotros. Debiese ser así. No lo hagan chiquillos. Y de. Nombre. Y así sucesivamente. ¿Cachai? Porque ahí están con esos datos. O sea. Yo con ese select. Se ve. Y de nombre. Se ven todos esos datos arriba. Por eso. Recomiendo para no ver. Qué es lo que muestra. O si le pusiste as o no. Con los índices. Fijo que es lo más fácil. Uno. Ya. Claro. Porque si no. Debiese serán. Haber hecho eso. Y si no. Haber puesto acá. Es más. Era count. Y de. Mira. As. Caca. Por ejemplo. Caca. Y listo. Ahí también es otra opción. Pero fíjate. Estamos. Estamos. Escribiendo de más. Estamos haciendo cuestiones de más. Que se puedan hacer con. Con los índices. ¿Ya? Fijo. ¿Qué es una de ahí? Por el número de la columna. ¿Qué? Pero. Pero. Esperate. Con ese select o con el de arriba. Con este. Hay una sola columna. Que es count. De una. No. Es una. Una columna. La otra son. La otra. La que están así. Son. Las. Las filas. Las filas. Ah. Es que es. Eso de acá. No. Es que eso de acá. Lo hace. Lo hace. Acá no. Si yo abro. Workbench. O abro desde acá. Muestra solamente. De hecho. Pero para que lo veamos. Viejo. ¿Cómo se llama esa base de datos? Ya. Era select count. Cero. From. Alimento. Una. Solamente una. Ahora. NetBeans. Tiene esa cuestión. De que muestran el tema. Con ID. Pero es. Es una. ¿Ya? Pero si lo ejecutamos. Desde Workbench. O desde otro. Quizás también. Tarroja ID. Pero desde MySQL. Así. Duro y puro. Sería una. En bruto. ¿Ya? En bruto. Ya por esa razón. Claro. Es una. Es una muy buena. Bruto. Acá aparece ese. S1. ¿Cachai que? Ah. Porque se llama. MaríaDB. MaríaDB. Es la versión libre. De MySQL. Para Linux. Totalmente libre. 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 Porque. Y María Pauly. Esta también metía. Ya. Oye. ¿Pero qué hice? No. Exit. ¿O no? ¿Cómo se salía esta otra? Ya. Entonces. Por esa razón. No es necesario inicializarlo. Ya no es necesario. Igual. Porque ya igual 0 por ese caso. Y después digo. Return. ¿Qué cosa chiquillo entonces? Cont. No más tú. Return. Cont. Y está listo. Entonces. No se automatice. No se aprenda los códigos. Aprenda a hacer los procesos. Rescatar. Construir el objeto. Que ahora no era un objeto. Era un número. Y retorno. No se aprenda los códigos. Se aprende los códigos. Pongo algún ejemplo extra. Y se van a la B. Pero direchito. Así. A la B. ¿Sí? Ya. Entonces yo voy a darle cuerpo a esto. Para los que están viendo el video. Sería hacer un cuerpo a... A esto menos. Sí. De hecho son build, copy, paste. Haciendo algunos cambios. ¿Ya? Y claro. En una lista de alimentos. Estamos igual. ¿Lista de alimentos? ¿Lista de alimentos? ¿Lista de alimentos? Sí. Pues sería bueno. Si eso es lo que dije en el antes. ¡Hanlo pues viejo! ¡Dale! De hecho eso es lo que vamos a hacer. El otro vino. Ah muchachos. Nos faltó algo acá. Desconectar después de ese if. Con punto desconectar. Nos faltó eso. ¿A afuera del... ¿El descriptor? Sí. Select todo. Tablo virtual. Next. Contador 1. Contador. Ya. Search. Search. ¿Por qué no pasa el recorrido? ¿Puedo ir abajo? pero un poquito ya tengo eso, tengo este esto 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 ahí pero está bien ya nos faltan controlar las excepciones de la aplicación Rubio lanzó hacia fuera, lanzó lanzó, lanzó, y nunca encerramos en un trycatch ya, vamos al entorno gráfico si lo ideal sería en entorno gráfico para que? para que en los catch se envíen mensajes de error comprenden no? porque ahí recién se envían los mensajes de error, ya entonces en el source veamos donde, ya aquí primero, mira aquí entonces aquí debo encerrar si o si en un trycatch puedo lanzar de nuevo hacia afuera ya que sería donde? en la mine o sea si usted busca la mine por aquí aquí que haría? y aquí tengo que encerrarlo si o si ya, pero sería turbio entonces lo vamos a encerrar inmediatamente acá turbio turbio y va a salir la imagen de unos tipos ahí digamos eso es lo que sé yo, no sé si será así realmente ya no, está inventando, ese es un estupido ese no sabe nadie invéntale ese no sabe ya encerramos obviamente ahí van a ir mensajes gráficos en un futuro ya y voy a buscar aquí poner porque no lo vamos a hacer hoy día ya poner mensajes joption ya no lo voy a hacer hoy día porque quiero avanzar en baseat lo mismo que acá puede ser que tengamos errores no hemos programado casi dos horas y algo dos horas veinte y no hemos ejecutado nada viejo nada programar dos horas veinte no hemos ejecutado y puede ser que tengamos errores en el caso de que sean las seis por ejemplo y nos queden cinco minutos los errores los vemos el día viernes ya pero puede ser está esa opción está esa esa probabilidad sigamos con los errores para abajo en mi caso aquí mira aquí no se puede lanzar hacia afuera porque ese método es privado ya y no es porque ese método sea así privado no es por eso tampoco es por una razón que si quieres te lo explico después pero es una razón un poco más amplia ya entonces mira vamos a encerrar el block completo en trycatch y de nuevo poner mensajes de de joption en un futuro si el usuario está registrando y mi error con la base a no sé error veinticinco ah ya seguimos con los errores en mi caso aquí mira search food todos estos métodos o todo esto todo está a ver quiero que se hagan que se hagan conscientes de algo nosotros el gui lo estamos modificando para poner los trycatch nada pero va a quedar igual lo único que nos fijamos fue data lo único que modificamos fue a pedro quien era gui esa vez que estaban acá no no eras tu matio no era lili entonces no no pero antes yo ya me están modificando ya bien ya acá de nuevo surround block y de nuevo poner option estamos modificando pero fíjate que está está todo programado en gui modificamos la conexión a baseado eso es excitación nivel profesor viejo siiii estoy excitado cuando se me quita cuando pongo play hay unos errores tencidas ya se me va a la ver ya a ver que sería ya acá statics update es que eso lo llamamos en la parte de arriba no cierto noo encerramos todo y después hay que enviar un mensaje después en un futuro ya y el de abajo eeeh el de abajo igual no mas encerrar bloque no mas si encerrar bloque el método profe después era el método un full date ya método espérate antes de eso antes de eso debe quedar esa clase sin errores encerramos todo en try catch en un futuro vamos a colocar algunos mensajes te puedo mostrar como vas a mostrar este ¿cuál es vocal? ah no 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 hay opción porque no hay opción de colocar de encerrar un método en un try catch es por esa la razón sorry sorry voy a dar el método update no pero de la vez si 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 aquí de la app de la app esa 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 vos update pero cual de que estabas hablando de la guía ah pero viejo pero viejo ¿a dónde está ese? de hecho no sé ¿este? abajo ese y se pone choro vencido mer ya ahí está ya a ver ahora viene el tema de que hay que probar por ejemplo no lo prueban aún puede ser que apretemos play y aparezcan los mensajes inmediatamente que es lo que sería lo ideal apretar play y que en la tabla apareciesen los de la base de datos porque ya está programado siento miedo siento miedo ya va a ser más tenso para los que estén viendo este video si subo este va a quedar con el error y va a quedar con el error ahí hasta la tenida ya entonces antes de preguntar que en la clase de conexión todavía no tenemos un método mail ah ya si si acá chiquillos mucha razón en la clase de conexión tenemos el método principal nosotros comentamos gracias chila tienes toda razón ya ahora me da miedo así que yo voy a poner pause ya a ver no quiero no quiero no quiero eh funcionó ya el problema calmado a ver fíjate lo que ocurrió cabello lo que ocurrió mira cabello estos datos están en la base de datos eso ya estaba programado lo único que bueno la marca no está también está programada creo y aquí que era esto lo que era transgénico o sea si yo hago doble clic en la tabla que ya estaba programado por ejemplo este que es trans debe aparecer en rojo verde oh maravilloso o sea o sea si modifico los datos de la base de datos se modifica en tonográfico y ahora calmado calmado el video va a quedar hasta ahí ya el video va a quedar hasta ahí aquí me enojo un error levanten la mano 1 2 3 ya necesito que los demás me esperen porque voy a dar un ejercicio ya voy a ver los errores y voy a dar ejercicio y el video que hasta acá duró si es que se guarda 2 horas 25 viejo programamos 2 horas 25 seguidas porque ahí yo pongo 12 cada vez que programamos 2 horas 25 sin ejecutar wow y salió bien o sea rubio viejo ya pausar espete voy a pausar justo en los 26 invento algo algo ahora si ahora si